Comenzar el compromiso acá en Ponciano, acá en la Casa Blanca, sí señor, el abrazo también para la gente allá en los Estados Unidos y en el sur del Canadá a través del Dish Latino, el canal 839, un abrazo compatriotas en los Estados Unidos y en Canadá que están ya con la señal de Teleamazonas Internacional, el fútbol, el fútbol desde la Casa Blanca, aquí estamos informando, Diego Almeida. Bueno Pablo, les cuento, un visitante inesperado, Carlos Tenorio está en la Casa Blanca, el delantero que juega en Medio Oriente, que está lesionado, vino a hacer un asunto personal y estaca Carlitos Tenorio, el ex delantero de Liga de Quito, va a presenciar en vivo este partido aquí en una suite de la Casa Blanca. Muy bien, correcto, acá estamos entonces señoras y señores, en la información del campeonato ecuatoriano, la Copa Creife, la banca de Liga, como los Jaravillo, Moreira, Hidalgo, Araujo, el Pato Urrutia, la banca de suplentes del equipo dirigido por el Patón Bausa. Vamos a ver la pelota del equipo millonario, Campo Sur para Emelec, Campo Norte para Liga Deportiva Universitaria. Atención con la información y el compromiso que va a comenzar acá en Ponciano, Andrés Gushmer con nosotros, el saludo de Andrés Gushmer, bienvenido a la información deportiva Andrés. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo te va? Un abrazo muy grande a todo el país futbolero que está siguiendo esta transmisión de Teleamazonas, no solamente a través de nuestra señal, sino también con la producción exclusiva para DirecTV. Un partidazo, choque de punteros, choque de los mejores equipos en el año, todo se lo ha dicho, ahora se vienen 90 minutos en donde deberán demostrarlo. Si esperamos la orden del juez central, allí está Miguel Hidalgo, señoras y señores, está todo listo, en Ponciano para que comience el fútbol, ajusta su reloj Don Miguel Hidalgo, todo en orden, va a mover la pelota Emelec, va a mover la pelota el equipo millonario. Ahí está Climo, tiene cuatro amarillas Climo, cuidado una más y se perdería el clásico del astillero, moverá la pelota el equipo millonario. ¿Qué pasa con los hinchas a propósito? Digamos con la demora del partido Diego. Bueno, tiene que ver con todos los papeles que están en el césped, especialmente en el arco de Javier Climovech. Una vez arreglado Miguel Hidalgo ya con los cronómetros listos, Pablo va a arrancar el partido. Va a comenzar la fiesta del fútbol acá en Ponciano, en la Casa Blanca. Va a comenzar el partido. Muchas gracias, muchas gracias a la gente que está con nosotros. Suena el silencio. Más fútbol. En las palabras, más fútbol en la cancha de Telamazonas. La orden del juez, el partido en marcha. Bienvenidos a la Casa Blanca, primera pelota que va a campo del equipo Azucena. Domínguez la tiene. Aquí estamos con Andrés Guzmer, Patricio Granja, Diego Almeida. El equipo de más fútbol toca la pelota Jorge Guagua. Guagua va por derecha. Cuchara Caicedo se ubica como libero. Y el Beto Araujo se corre a la zurda. Así para el equipo. En la parte del fondo, el técnico Mausa sale jugando el Beto Araujo. Atención que la toca, la deja para la izquierda para que trepe por el senado el fútbol ganchoso. Está tocando hacia atrás. Pelota complicada. Menéndez, peligro. Tirito, remató. ¡Primer aviso! ¡Primer aviso! Del equipo Millorario la tuvo el Quirito Méndez. Domínguez, atento. Falló Liga en la salida. Se salvó el equipo. Y esta es la acción. Muy buena la proyección por el costado derecho. Roba la pelota. Y en dos toques le proponen a Emelec la posibilidad de encontrar una defensa mal parada. Virtud del equipo de Azat que tendrá que aprovechar este tipo de oportunidades. No es muy común que Liga se equivoque. Menos aún en esa instancia el primer remate sobre el arco lo dio el conjunto eléctrico. Ojo con la posición de Méndez. Hoy como media punta detrás de Cristian Méndez. No pudo con la pelota. Fulton Francis saca el esférico Liga. Ganchoso que la mete. El Chucho que no puede. Bolaños para Liga. Ya la tiene otra vez el cuadro millonario. Toca Fleitas. La deja para Climo. Climo habilita y combina para Bagui. La pelota la tiene el cuadro eléctrico. Bagui por la zurda. Marcaba Miller. El juez se está marcando infracción. No sigo. Saque lateral. Veamos. Tio tiro libre efectivamente para el equipo eléctrico. Lanzamiento y pelota parada para el equipo de Belén acá en la Casa Blanca. Tiro libre para el equipo millonario. En el Ega avanza. Como avanza Hino. Como avanza en el Ecuador. Con buses y camiones. Hino de Mavesa. Porque Mavesa es Hino en el Ecuador. Grupo Mavesa. En Guayaquil. Quito Norte. Quito Sur. Ambato. Y ahora en Cuenca. Visítanos. En la Avenida España. Entre Chaspetones y Alcabalas. Otra pelota de Alexander Domínguez. Andrés. Alguien podrá pensar que Liga también juega con un solo delantero de área. Con un solo referente arriba. Y es cierto. Walter Caderón es el delantero clásico. Es el nueve clásico de este equipo. Pero está flanqueado muy bien por los Bolaños. Yo diría que incluso Miller y Luis Bolaños son mucho más activos. Más dinámicos que el propio Edison Méndez. La labor de Méndez. Más allá de que termine siendo el media punta. Y el compañero más cercano de Cristian Menéndez. La labor de Edison. Mientras lo vemos a Walter Caderón en pantalla. Será también colaborar mucho con el medio campo. Sobre todo darle tranquilidad al momento que Melec pueda recuperar la pelota. No desperdiciarla. Y trabajar siempre en función de ataque con mucho criterio. Aquí sale jugando con la pelota el equipo millonario Patricio Granja. En más fútbol. Les vamos a dar un dato importante de Carlos Tenorio que está en el estadio. 40 partidos en Serie A con Liga Deportiva Universitaria. 21 goles. Marcó el gran delantero Alba. El Quirito Méndez está con la pelota. Va tocando el equipo millonario. Quillones con el Quirito Méndez. La pelota abierta por derecha. Aparece en escena por ese lado. Fulton. Fulton Francis. Fulton Francis se viene. Carga Melec. Intenta salir por la derecha. El jugador Gaibor. No pudo Gaibor. Intenta Mamita. Corta fleitas. Se viene el chucho con Mamita Calderón. Interrumpe Melec. Sale tocando Fulton. La deja para Climo. Queda primera la manda arriba. Campo de Liga. La cabeza de la cuchara Caicedo. De cabeza el Quirito Méndez. La pelota le queda para Oscar Magui. Se viene el vikingo Jiménez. Sigue Jiménez. Corre Jiménez. El paraguayo la mete al medio. Cuchara Caicedo. La logra tocar allí para el Beto Araujo. Saca el Beto Araujo. La pelota va a campo del equipo millonario. En el fondo aparece en escena Achillier. Achillier toca. Entrega la pelota para Pedrito Quiñones. Que es el capitán del equipo millonario. Pedro Quiñones se demora. Sin embargo la toca. La deja allí para Méndez. Méndez entrega el esférico para la ubicación. Del jugador Gaibor. Otra vez Méndez que aparece en escena. Angelito Mena. Gaibor de taco. Méndez toca para Gaibor. Atención. Pelota de Ángel Mena. Mena toca para Gaibor. Emendez la tiene. Juega bien el equipo millonario. Mena la toca. Oxay. Bandera arriba. Allí estaba Jiménez para verla. Para verla. La vamos a tener ya mismo. Levantó la banderola. El señor Chilber. Gracias Andrés. Tengo mis dudas. Me voy a apoyar en la repetición. Y quiero ver la posición de Norberto Araujo. Que es uno de los jugadores que está parado sobre el sector izquierdo del área. Ahí está. En los 6 está adelantado. Sí. Un pasito. Muy bien producción. Un pasito. La verdad que es un solo pasito. Termina moviendo Saraujo. Pero lo cierto es que el jugador que podría haber habilitado a Jiménez era Jorge Guagua. Emelec tiene un solo delantero. Ya lo hemos hablado. Pero si algo ha conseguido este medio campo de Emelec. Y es uno de los funcionamientos interesantes de Asad. Es que pisan mucho los últimos metros del campo rival. Tanto Mena. Que en este caso es el volante por derecha. Como Fernando Jiménez. Menos palabras. Más fútbol en aquelcha de Telamazonas. Motos de buen desempeño. De gran aceleración. Y asombrosa resistencia. Motos para campeones. Motor 1. Aunque no nos veas. Siempre estaremos ahí. Porque somos el mejor acero para la construcción. Andec. Fuerza interior. Ni la lluvia más fuerte podrá con Alumbar. El tapagoteras original de Chopa. Más fútbol. Ponga el esférico. Carga el equipo eléctrico. Le pega la pelota a Menéndez. Fútbol de dar cuerpo, Andrés. Sí. La verdad que es muy interesante el inicio del partido. Muy prometedor. Lo que estamos viendo es las características de estos dos equipos. Es cierto que hoy Liga de Quito es local. Es verdad que Emelec es visitante. Pero no se esconde el equipo eléctrico. Que tiene a Zumba, Estacio, Quirós, Caicedo. Los suplentes del conjunto guayaquilero. La pelota la tiene otra vez Liga Deportivo Universitaria. Se viene el Chucho Bolaños. Arranca el Chucho. Sigue el Chucho. Toca la pelota con Neisser Reasco. Reasco se corta en diagonal. Neisser Reasco. Está quitando Gaibor. Pone el freno. Pisa la pelota. La toca. La deja para el vikingo Jiménez. Jiménez hacia atrás. El paraguayo con Pedro Quiñones. Quiñones con Achillier. Sale jugando el equipo eléctrico. Ya se incorpora Gaibor que quedó en el piso. La pelota por derecha para la ubicación de Fulton. Fulton Francis se viene. Fulton la manda largo arriba. Fulton toca Angelito Mena. Fulton la pared funciona el 1-2. Atención de Melec. Corre Angelito Mena. Está en el piso. Angel Mena se incorpora. Marca Liga. Quita la pelota. Ganchoso. Ganchoso toca de zurda. La mete a medio para De La Cruz. De La Cruz. Atención la imagen del Beto Raujo. Lo vemos al 2 del equipo de Liga. Las pelotas de Bolaños. Bolaños con el Ramberbera. El Ramberbera habilita y combina para la ubicación del jugador. Miller Bolaños se volvió a caer. Miller. Tiro libre, dice el señor Miguel Hidalgo para Liga Deportiva Universitaria. 0 a 0 en Ponciano. Tenemos ya 7 minutos. 7 minutos. De la primera etapa. ¿Qué indicaciones da el turco Azat y Evalveida? Bueno, primera reacción del turco. Está loco. Le gritaba al árbitro después de esa supuesta falta sobre Miller Bolaños. También está un poco más tranquilo. También Bausa indicando mayor velocidad. Lo que le pide a los delanteros de Liga de Equipo. La falta contra el chucho Bolaños. Se acerca el juez. Le advierte. Tiro libre. Ahí está. Se acabó todo ahí. Ahí está la imagen del turco Azat. Y a propósito es el nuevo técnico de San Lorenzo. Es el tema del día. La verdad que estoy seguro que después del partido, termine como termine el partido. Gane en Melec, empate, pierda. Juegue bien, juegue mal. Lo que más se hablará con el turco Azat en la conferencia de prensa. Y es una misión que se la damos desde ya a nuestro compañero Diego Almeida. Será este contrato que Carlos Abdo, el presidente de San Lorenzo, anunció hace un par de horas. El turco Azat será el nuevo entrenador de San Lorenzo. Y en teoría estaría asumiendo el próximo 24 de mayo. Sí señor. Tiro libre para Liga. Cobra el chucho Bolaños. Pelota difícil. Allí está, bien ubicado. Atento. Ojos bien abiertos de Klivovic. Que se queda seguro con esa pelota el arquero de equipo de Melec. La saca Klivovic. Ahí está la repetición. Miren la pegada del chucho. La pelota no pica, Andrés. Llega directo a las manos de Klivovic. Y el reclamo del Rambert Vera sobre la posición de los brazos, las manos. Sobre todo la mano derecha de Fleita sobre el Miguel Hidalgo también. Tan enérgico como el Rambert. Lo que le pide es que no compliquen con ese tipo de acciones. La verdad es que fue una jugada bastante rápida. Creo que el Rambert exageró tal vez el contacto del central argentino ecuatoriano. Ya que de arco para el equipo millonario Patricio Granja. Darles un dato que es interesante de la historia de los enfrentamientos de Liga como local con el ELE. Un solo enfrentamiento de los 90 terminó sin goles. El enfrentamiento exactamente es el del 18 de septiembre del 2005 que terminaron 0 a 0. Todos los demás han tenido conquistas. Todos los partidos entre Liga y Meneca han tenido al menos un gol con Liga de Liga. Ahí está la acción anterior del Beto Araujo que sacaba muy bien esa pelota el saguero del equipo de Liga Deportiva Universitaria. La levanta Liga. Aquí la metía largo arriba. Ganchoso la pelota. La tiene ya Achillier. Se abre Gabriel Achillier entregando el esférico para Fulton Francis. Corre Fulton. Cruza la divisoria. La mete al medio. La pelota pasa por los pies del Tirito Vendez. Cambio de frente por la sur del Vikingo. Jiménez se la lleva. Jiménez engancha. Linda pelota. Puede ser el esférico hacia atrás. Llega Gaibor. Levantó la cabeza. Atención que tocó cortito. Gaibor la deja para Jiménez. Marca el simpático. Jiménez con Gaibor. ¿Dónde está el Quinito? En la media luna está el Quinito Méndez. Se mete Pedrito. Quiñones. Quiñones. Peligro. Última raya. Pedro Quiñones. Centro. Toca la pelota. Guagua. Tiro de esquina. Para Emelec. Tiro de esquina. Claro. Más cerca. Más claro. Bueno, Emelec la verdad que como decíamos hace un rato no se esconde. Es verdad que tiene un sistema bastante cauto en la mitad de la cancha. En donde los volantes intentan poblar ese sector. En donde retroceden con bastante rapidez. Se repliega muy bien cuando Liga pasa a la mitad de la cancha. Pero cuando ataca, Emelec no desperdicia la pelota. No se equivoca. Intenta siempre jugar seguro. Al pie del compañero mejor ubicado. Así no tienen que perder la pelota con tanta facilidad. A Pedro Quiñones. Atención. Tiro de esquina. Claro. Centro al área. Golpe de cabeza. Estaba conectando a Chilier. La pelota arriba. Domínguez salía. Dudaba Alexander Domínguez. Ahí saque de puerta para el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Avanza Liga. ¿Cómo avanza el Ecuador con buses y camiones? Hino de Maveza porque Maveza es hino en Ecuador. Grupo Maveza en Guayaquil. Quito Norte, Quito Sur, Ambato. Y ahora en Cuenca. Visítanos en la Avenida España. Entre Chapetones y Alcabalas. Ahí está Maveza. La imagen de Ganchoso. Ahí lo vemos al número 54 en el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Un detalle. Nuevo look de Ganchoso. Porque hasta el fin de semana estaba con el pelo largo. Jugaba con un moño. Mientras lo vemos a Eduardo Bausa. El entrenador que definitivamente le dio la continuidad de este muchacho que nació en las divisiones menores de la escuela de Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Toca la pelota a Emelec. Atención Jiménez. Prepara el remate de Sur y la pelota se va por la última raya. Largo. Lejos del arco de Domínguez. Ahí está el look que comentaba Andrés Guzmán. Pablo. El nuevo look del jugador ganchoso. Sí, Diego. El look que tiene que ver con el gol también que marcó el día domingo. Porque cuando debutan los juveniles se rapan a mate. Ahora como marcó hay que cortarse el pelo también. Una cábala. Una cábala. Parecía Bob Patiño. El personaje de Parcín. Lo que hay que recordar además. No sé si esto sea un dato estadístico o más de curiosidad. En la última vez que estaba con este look. ¿Se acuerdan ustedes? Terminó lesionado en esta cancha Marlon Ganchoso. Lo recuerdo. Lo recuerdo. Fue en un partido contra Barcelona. ¿Puede ser? Sí. ¿Verdad? Sí, es verdad. Allí la tira Liga Deportiva Universitaria. Caicedo. Entregando para de la Cruz. Pelota hacia atrás para Chobar. Y la cuchara Caicedo. Desde la media luna. Sale Liga. Inicia el ataque. El equipo Azucena. Menos palabras. Más fútbol. En la cancha de Telemasonas. Dale a la mujer que más quieres el mejor regalo. Un amigo kit de Claro. Que te devuelve el valor del equipo sin impuestos. Para hablar más por seis meses. Claro. Más cerca. Más claro. QBE. Seguros Colonial. En Ecuador. Y no es Mamesa. Porque Mamesa es Hino. Más de 70 años. La fuerza que mueve al Ecuador. Guayaquil. Quito. Ambato. Más fútbol. Atención al tiro de espina. Se cubra. Calderón intentaba llegar arriba. Defiende Melega esa pelota. El rebote para Neisser Reasco. Nuevo centro que va al área. Defiende por ese lado Menéndez. Ya la tiene el Quinto Méndez. Atención. El Quinto se abre falta. De Miller Bolaños. Habrá tiro libre para el equipo. Millonario indica el señor Miguel Hidalgo. Marquemos el tiempo de juego. 12. Casi 13. Casi 13 minutos. De la primera etapa. Cero para Liga. Cero para Melega. Aquí está la falta de Miller contra el Quinto Méndez. Oportuna. El árbitro muy cerca. Ya está la pelota en poder del equipo. Millonario. Sale jugando Bagui. La toca para Jiménez. Jiménez con Méndez. Méndez toca para Bagui. Bagui la mete al medio. La pelota la maneja Gaibor. Allí está Gaibor para Menéndez. Ahí falta. Del Beto Araujo. Falta del Beto Araujo. Ahora entonces tiro libre para el equipo. Millonario. Es más que solo aceite. Es ingeniería líquida. El partido es muy parejo. El partido es parejo por la propuesta de ambos. Porque ninguno de los dos todavía puede generar una acción de verdadero peligro sobre el arco. Es verdad que hay en el ambiente. Se percibe la intención ofensiva de los dos equipos. Pero defensivamente trabajan muy bien. Y por eso se cierran los espacios. En Liga de Quito no podría detectar cuál es el camino que más está utilizando el equipo de Bausa. Yo diría que todavía no lo encuentra. Pero en Emelec sí. En Emelec por izquierda luce mejor el equipo. Porque en ese sector Gaibor y Fernando Jiménez colaboran mucho con la salida. Y el propio Edison Méndez que flota del centro hacia los costados. Emelec se mueve mejor para atacar por el costado sur. Hay más gente de Alexander Domínguez que va ubicando esa barrera de Liga Deportiva Universitaria. Tiro libre. Tiro libre peligroso. Está listo. Quillones le pega la pelota. Derechaza una barrera. Rebote para Pedrito Quillones que la levanta. Golpe de cabeza. Le mete a Chilier. Está sacando la cuchara Caicedo. Miller Bolaños. Arriba le pega la pelota a Chilier. El espérico Valaria la busca. Menéndez falta en ataque de Menéndez. Que está marcando allí el señor Miguel Hidalgo. Cuando la buscaba. Yodice Menéndez. Sí, tú. Y ahí está la acción. La pelota la maneja Liga Deportiva Universitaria. Sale jugando el cuadro a Susena. Se viene Miller Bolaños. Bolaños toca para De la Cruz. De la Cruz con el Beto Araujo. Araujo con Ganchoso. Ganchoso por la zurda. Ganchoso la mete al medio. Llega De la Cruz. Gira Ulises de la Cruz. La toca de zurda. La deja para el Chucho Bolaños. Marca perfecto Angelito Mena. Toca el Quirito Méndez. Muy corta quedó esa pelota. Recupera el Beto Araujo. Aquí lo vemos al 2 de Liga Deportiva Universitaria. Entregando el Beto Araujo. La pelota la tiró otra vez Liga Deportiva Universitaria. Intentaba meterse por el medio el jugador de la Cruz. La pelota en tiro libre que cobra Liga. Sacó el Beto Araujo. La deja para el Chucho Bolaños. Bolaños se viene por derecha. Se frena. Pone la pausa. Está cortándose por el medio. El toque corto para la posición de Ulises de la Cruz. La dejó pasar Mamita Calderón. La pelota avanzita. Va a los pies del arquero Climóis. Que ya le tiene por el equipo millonario, Patricio. Sí, agotados los primeros 15 minutos de juego. Decirles que Mele como visitante no ha anotado en todo el torneo en estos 15 minutos. Y que Liga Deportiva Universitaria en cambio ha recibido un solo gol con 5 anotados. El gol se lo anotó Nacional el fin de semana pasada. Allí está Méndez en el piso. Se incorpora. Intenta tocarla. Está sacando Liga la pelota. El Ram Verbera. Cuchara Caicedo. Palón arriba. Zona de volantes. Aparece en escena Gainor. Vemos la imagen del Turco Asat. El técnico todavía del equipo millonario. La pelota va a campo de Liga. Atención que está en el piso. El quirito que le reclama al juez central. Toca la pelota Liga. Neisser entrega para la cuchara Caicedo. Desde el fondo. Va saliendo allí. La pelota es para Liga. El toque en poder de Araujo. Que la toca más atrás para su arquero. Domínguez. Domínguez deja la pelota para la cuchara Caicedo. Sale jugando Liga Deportiva Universitaria. Aquí está el Ram Verbera. El Ram Verbera está con el esférico. Atención el toque corto para la posición de Jorge Iguagua. Iguagua que la mete largo a campo. Primera estadística Daimers. Vamos a hablar del récord de Liga de Quinto al recibir Emelec en Casablanca. Que desde 32 partidos con 22 triunfos salvos, 6 empates y 4 victorias millonarias. Estadística de Daimers Club. Un mundo sin límites. Más fútbol. Con la pelota Liga. Ram Verbera. Atención que nos llega el Chucho Bolaños. Gaibor que la pelea de la cruz. La tiruliza. Toca la pelota Liga. Sigue Bolaños. El Chucho lo para. Liga Jiménez. No hubo nada. El rebote le queda para Pedro Quillones. El Ram Verbera con Venecia. Se va al piso. Deja la pelota de la cancha. Abra el lateral. Abraza que demanda para el equipo millonario. Aquí está lo de Neisser Reasco contra Menéndez. Y ahí está lo que cobraba el árbitro. La falta en ataque de Menéndez. Cuando veíamos el brazo ahí también de Neisser Reasco 3. Estas acciones son mucho más sencillas para los árbitros pitar cuando el delantero es el que comete la falta y no cuando es el defensa. La verdad que este tipo de agarrones, empujones o acciones bastante cerradas normalmente se pitan a favor del que defiende. Si no, sabe la cantidad de penales que habría en el fútbol. Habrá tiro libre para el equipo millonario. Atención que está listo Marcelo Fleitas. Aquí está el patón Bausa. Inquieto Bausa. Y desde acá lo vemos que además conversa mucho con la banca. Seguramente la banca el profe Dileo. Ese es uno de los... Yo diría que cuando se lo ve Bausa así, caminar, inquieto, que conversa, es que no está muy satisfecho. Cuando Bausa más vale estar pensativo, tranquilo, con las manos en los bolsillos. Yo diría que es un panorama más alentador para la pelota. Tóquemele la pelota. Intenta Quiñones. Hacia atrás Jorge Iguagua. La tiene Alexander Domínguez. Domínguez sacó la pelota fuera del campo de juego porque Menéndez le estaba presionando. El único hombre en punta que puso el técnico Turco Asad. Otra vez, ahí está el patón Bausa. Caminando de un lado para el otro. Muy activo. La pelota será otra vez para el equipo millonario. Lateral está listo Fulton. Aquí lo vemos. A Fulton Francis. Va a sacar en Belén la pelota. Fulton Francis defiende Liga. Sacó de cabeza ganchoso. Y en el fondo está la cuchara Caicedo. Ya ahora la pelota la despeja el Beto Raujo. La manda arriba. Atención que la busca otra vez el equipo de Belén no pudo. Quiñones intenta Fulton Francis. En el área el espérico. Cuchara Caicedo. El Beto Raujo. La pelota es de la cuchara Caicedo. Caicedo toca para el patrón Jorge Iguagua. Jorge Iguagua metió la pelota mal. Recupere Belén. Se viene Bagüí. La pelota para el Quirito Méndez. Méndez habilita para Jiménez que la toca por bajo. Rebotó en Guagua. Sale jugando Liga Deportiva Universitaria. La metía mal Ney Serrasco. Atención que la pelota la tiene el cuadro millonario en zona de volantes. DirecTV únicos con cobertura en todo el Ecuador continental. Pioneros en alta definición. Y estamos trabajando para traerte lo mejor en este 2011. Estamos en nuestro mejor momento. Suscríbete llamando al 1-800-888-555. Vemos la imagen de Pedro Quiñones. El partido yo diría que empieza a mostrarnos un panorama quizás un poco más optimista para el equipo visitante. Emelé no solamente que se equivoca menos con la pelota que termina siendo un punto fundamental. Liga está teniendo muchas complicaciones al pasar la pelota en la mitad de la cancha. Incluso con pasos bastante sencillos. Con compañeros muy abiertos, sin marca. Hay algo que por lo menos hasta ahora no aparece en el equipo de Bauza y que no le permite meter esa otra velocidad cuando tiene que pisar los metros finales en Campo Río. La pelota será del equipo millonario. Menos palabras, más fútbol en la cancha de Tel Avazonas. Si ganamos hoy, prometo no pisar el estadio por un año. ¡Y ganamos! Se parte de una misma pasión. Bainers Club. Un mundo sin límites. Son 105 años trabajando junto a nuestros clientes por un mejor Ecuador. Hoy somos uno de los 25 mejores bancos de Latinoamérica. Banco Pichincha. En confianza. El oro sigue subiendo. Conserva tus joyas. Y si necesitas crédito, ven a la yapa. Más plata por tu oro. Con el respaldo de Proinco. Más fútbol. La pelota será otra vez de Liga Deportiva Universitaria. Habrá lateral en ataque, indica el árbitro central del partido. Lateral por el equipo Azucena. Reclame Melega. A ver qué pasó Diego. Sí, el lateral era para Liga. Lo marcaba en línea uno. Y ahora se hace la ejecución. Había dos balones en cancha. Pero Hidalgo dice que saque Melega. Pero en línea uno indicaba lo contrario. Siempre el central termina siendo el que toma la última decisión. No con esto hay que decir que sea el que tenga la razón. Bueno, acá Neiser le reclama Méndez al asistente uno. Cuando Neiser Reasco le dio a Méndez por aquí. Lo dejó en el piso. Habrá tiro libre para el equipo millonario. Y ahora pausa, reclama. Y todo el mundo habla. Aquí está la acción que estábamos comentando, Andrés. Sí, esta es la jugada. Y este es el reclamo. Más que el reclamo, el llamado de atención. De Miguel Hidalgo para el Ramber Vera. Segundo, estoy seguro que no habrá un tercero sin tarjeta. Si es que el Ramber se mete nuevamente en una discusión similar. Me atrevo a decir que lo van a amonestar. Aquí está la imagen de Luis Alvarado. El asistente uno con el Ramber Vera. La pelota arriba. Campo del equipo de Liga. Golpe de cabeza. Saca Guagua. La deja corta. Menéndez. El pase para Ángel Mena. Pelota larga arriba. Llega Angelito. Sin embargo, sobre la última raya. Tocó hacia atrás. De Bruxiotas Perico para Menéndez. Menéndez que engancha. Peligro. Menéndez la toca. Llega y Borle pega. Al derechazo la pelota. Dejó la cancha por la última raya. Andrés Buschberg lo comenta. Otra llegada de Emelec. Por eso decíamos que la cancha, si bien es cierto, Emelec no la inclina, por lo menos con mucha fuerza, o por lo menos el juego, no es arrollador para el equipo de Azat. Lo cierto es que Emelec al menos es un poco más frecuente. Liga de Quinto tiene que cambiar este panorama. Emelec es verdad que todavía no tiene una oportunidad muy, muy clara sobre el arco de Domínguez. Pero ya acercarte cada dos o tres minutos, generando una oportunidad de gol, termina siendo peligroso frente a un equipo que el día de hoy, como decíamos desde el inicio, no vino a especular. Les doy un dato sobre Cristian Menéndez, el jugador que efectuó el tiro anterior. En 33 partidos marcó tres goles con la camiseta de la luz. El similar número de encuentros con la camiseta de Emelec ha convertido 10 anotaciones. Protege tu motor con el nuevo Castrol. Castrol GTX. Es la pelota de Emelec. Aquí está el Quinto Méndez. Méndez no puede pasar. Está quitando la cuchara Caicedo. Además, en el plan Berbera, la pelota será de Liga. Y se toma la cabeza Azat porque sabe que Emelec desperdició ahí una oportunidad de contragolpear y agarrar muy mal parada la defensa. No solamente porque estaban pocos jugadores en el bloque defensivo, sino porque además quedaba muy abierto la cuchara Caicedo. Guagua muy tirado sobre el sector derecho. Ahí hubo errores entre ambos equipos. Miller para Mamita Calderón. La pelota la saca. Con pierna derecha el jugador Ángel Mena. Que ahora se viene Gaibor. Gaibor está en zona de volantes. Gaibor se duerme. Quita el Ramber. Quita el Ramber. El paraguayo pasa. Se acerca al área. Mamita Calderón toca Bolaños. Beyser Reyes con remate. Impactó en el cuerpo de Achillier. Jiménez botó la pelota por la final. Habrá tiro de esquina. Claro, más cerca, más claro para el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Andrés. Vamos a ver la repetición. Lo cierto es que a Achillier se toma la cara. Y normalmente cuando un defensor se toma la cara es cuando la pelota le pegó en el brazo. Pero vamos a ver la repetición. Una buena jugada de Liga. Sobre todo porque alcanzó a pisar ya con peligro abierto y descuidado por el sector derecho Neyce Real. Le pido perdón a Achillier, porque me parece que la pelota termina pegándole. Ah, ¿vieron? Les dije, cuando se toman la cara es cuando no les pegan la cara. Tiro de esquina. Polaños centro al área. Balón arriba sobre el arco de Alexander Domínguez. Saque de meta de Clivaud. Digo, saque de meta por el equipo Millonario. La gente rucana tira de esquina. La gente Liga Andrés. Pero ¿sabes qué? Ese tipo de cosas no sirven. Hasta el propio Bau se levanta los brazos. El turquito Asad, vamos a ver la repetición. Parecería que termina tocando los nombres de Melec. Pero lo cierto es que no le conviene. No le conviene a ninguno de los dos equipos. Pero sobre todo a Liga, que tal vez no puede todavía encontrar una frecuencia efectiva. Sobre todo para el manejo de la pelota. Meterse en este tipo de discusiones. ¿Está caído ganchoso, Diego? Sí, juvenil de Liga. Se toma el rostro. Seguramente algún golpe. Por eso Hidalgo para el partido. Marcamos ya cinco minutos, veinticinco minutos de la primera etapa. Sigan acá conversando con el árbitro. Todo el mundo reclama. Diego. Un dato más. Carlos Tenorio, me sorprendía verlo acá. Y también me sorprende verlo juntos a dos técnicos. Al colombiano Reinaldo Rueda. El argentino Fabián Bustos. Están juntos acá en una suya de Liga. El técnico Reinaldo Rueda y Fabián Bustos. Esta es la acción, claro. Ángel Mena. Pero estaba buscando la pelota. Abre el brazo izquierdo Ángel Mena. Ahí el contacto con Ganchoso. No participa mucho. Y sigue conversando Vera con Miguel Hidalgo. Ahora menos el fusivo. Pero lo cierto es que es otro de los jugadores que se muestra más participativo en esta charla, para no decir, en estos reclamos, que en el juego de Liga. Y ahora la cuchara Caicedo al piso. Tarjeta, tarjeta. Diego, ¿para quién? Sí, para el número dos. El número dos. Fulton Francis. Primero amonestado del partido. La tarjeta amarilla la exhibió Miguel Hidalgo. Amarilla para Fulton Francis. Ahí lo vemos al dos del equipo millonario. Cuando entró allí en una pelota dividida a pelearla con cuchara Caicedo, Andrés. Sí, esta llega a destiempo. Y con el botín derecho, termina pegándole en el botín derecho a la cuchara. Que fiel a su estilo. Nos regaló ahí una linda clase de cómo revolcarse en el piso. Avanza Liga Deportiva Universitaria. Es como avanza el Ecuador con buses y camiones. Hino de Mavesa. Porque Mavesa es hino en Ecuador. Grupo Mavesa. En Guayaquil, Quito Norte. Carga en el peligro. Menéndez. Enganchó a Menéndez. Ya se recupera Liga. Ya se recupera Liga Deportiva Universitaria. En Guayaquil. En Quito Norte. En Quito Sur. Ambato. Y ahora en Cuenca. Hino de Mavesa. Visítanos en Avenida España entre Chaspetones y Alcabalas. Vamos a ver la jugada. Nuevamente. La oportunidad en la cual en esta acción Liga de Quito le permite la entrada fuerte. El Fulton Francis y la tarjeta amarilla. Y la acción que veíamos anteriormente fue otra salida de Melec. Pérdida de pelota en un sector en donde Liga estaba mal parado. En donde los volantes estaban definitivamente muy mal ubicados. Y la proyección del pase nuevamente nace sobre el sector izquierdo. Gana en velocidad Cristian Menéndez. No termina dominándola muy bien. Mientras vemos amarilla para Fulton Francis. Y ahí llegó la oportunidad para restablecerse o recuperarse en la defensa de Liga. Allí está Melec, señoras y señores. Se viene Jiménez. Jiménez toca para Quiñones. Quiñones suelta la pelota por la zurda para Oscar Baguí. Baguí la tiene. Baguí la toca. Méndez. Méndez al piso. Falta que marque el juez. Tiro libre para el equipo millonario. Ahí está Méndez. El quinto Méndez. El 10. El que lleva los hilos de Melec. El que lleva los hilos. Es verdad. Es el jugador que maneja mucho la pelota. Casi todas las acciones. Sobre todo en la mitad de la cancha. Pasan por los pies de Edison Méndez. Esta es la falta que le comete el Ram Verbera. Quiñones en el centro. Salta y la saca de cabeza el Beto Araujo. Y ahora de la cruz. Se viene a Liga. Se viene a Liga. Bodaños. Corre mamita por el medio. ¿Dónde está Miller? Miller busca el área. El Chucho volando. Le va a pegar el Chucho. Cae el Chucho. La pelota le queda para Miller. Miller Bolaños apunta. Le pega. Rebota en Achillier. El esférico va a dejar el campo de juegos. Y habrá tiro de esquina. Tiro de esquina para Liga. Tiro de esquina. Claro. Más cerca. Más claro. Fíjense lo rápido que Melec retrocede cuando Liga pasa en posiciones de ataque. Y lo cerca que agrupa muchos jugadores. La verdad que yo diría que este primer tiempo. Desde el punto de vista táctico, Melec está jugando muy bien. Liga con la pelota. Bolaños de zurda. La dejó pasar nada más. Klimowitz. Menos palabras. Más fútbol en la cancha de Telamazonas. Motos de buen desempeño. De gran aceleración. Y asombrosa resistencia. Motos para campeones. Campeones. Motor uno. Aunque no nos veas, siempre estaremos ahí. Porque somos el mejor acero para la construcción. Andec. Fuerza interior. Ni la lluvia más fuerte podrá con Alumbar. El tapagoteras original de Chopa. Más fútbol. De la cruz. Y ahora el juez marcó falta. Tiro libre. Cobra liga. De la cruz reclama. La pelota la maneja otra vez del equipo. Azucena. Atención. La mete de la cruz. Intenta. Mamita Calderón. La pelota deja el campo de juego. Ya tenemos 30 minutos. 30 minutos. En esta primera etapa. Cero para Liga. Cero para Medellín. Acaso Blanca. Allí está con la pelota el Ram Berbera. Atención. Que el esférico la maneja el patrón Jorge Guagua. Guagua está en campo del equipo. Millonario. Guagua con la pelota. Guagua la mete. Mamita Calderón recibe la pelota. Brazo arriba de Mamita. Chilier se quedó en el camino. Walter Calderón que la toca. Atención. El esférico de Neyzer Reasco. Recupere Melec. Va a sacar la pelota Pedro Quiñones. Quiñones entrega para Jiménez. Jiménez de sur. De la mete al medio. Allí está Menéndez. Busca el taco. Quita la cuchara Caicedo. La pelota le queda para Ulises de la Cruz. De la Cruz la dejó pasar el chucho Bolaños. Bien Fulton. Fulton anticipa. Francis toca. La deja para Angelito Vena. Arranca por la derecha Angelito Vena. Pide Jiménez por la zurda. De rebote. La tiene Melec. No la sacó Jorge Guagua. Habrá tiro de esquina para el Melec. Cinco hombres de Melec. Esta es la acción que reclama Chilier. Y reclama una acción que más allá de que el brazo esté abierto. Después reclama Fleitas también. Recuerden que hay que jugar con el pito. Y si mientras el árbitro no pite. Pudo verlo complicado. Porque Chilier se queda parado. Suelta la marca de Mamita Calderón. Y Mamita es el que propone ahí. Propone una pared con Bolaños. Otra estadística de Diners Club. Esta dice que el primer juego de liga como local entre Melec. Fue en octubre del 60. Y terminó con triunfo Albo 4 a 1. Dos goles. Los hizo Osvaldo Valduzzi. Estadística de Diners Club. Un mundo sin límite. No es. Lo van a llamar a Miguel Hidalgo. Tiene que ver con el cuarto árbitro Marco Mena. Porque mucho conversa con Omar Azad. Y también de la banca lo gritan mucho. Especialmente a línea 1. Le reclaman constantemente sus decisiones de árbitro. Por eso van a escuchar a alguien del cuerpo técnico de Melec. A ver. Sí, sí, claro. Ahora vamos a ver. Es el asistente. Ahí lo sacan. El asistente del turco Omar Azad. Muy bien. Y se va a remodelar el partido con el tiro de esquina para la Liga Deportiva Universitaria. Es el Pacha Cardoso quien fue su compañero Vélez. Campeón de aquella Copa Libertadores en la 24. ¿Verdad, Pato? Sí, señor. Ese es el compañero de esa. Está listo Ángel Vena. Centro. Largo. Arriba. Pasado. Al otro extremo. Se fue de la cancha la pelota. Sin querer condenarlo por un córner. Por una pelota parada. Hoy Mena no ha jugado un buen partido. Más allá de que ha tenido la oportunidad de participar en un par de acciones. Sobre todo en contragolpes. Ha estado menos participativo que el resto de jugadores. Yo diría que el que hoy realmente ha jugado un buen primer tiempo, tanto en ataque como en defensa, es Fernando Jiménez. Siempre teniéndolo muy cerca. Referenciando siempre la zona de Neyce Reasco al momento de defender. Allí está Liga. Bolaños. Reasco. Neyce Reasco. No puede tocar el simpático. Será fue el patón Bausa con el simpático. Pasó Jiménez. Peligro. Jiménez toca al medio. Allí recupera Liga. Luchara Caicedo. Reasco. La imagen de Jiménez que vuelve a su posición. La pelota la maneja el Beto Araujo. Araujo. La suelta por la zurda. Toca ganchoso. Se viene Miller Bolaños. Miller con la pelota. El Chucho le pega a la pelota. Tocó mal el de Melec. A Chiliersi. Tiro de esquina. Lanzamiento de esquina para el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Claro. Más cerca, más claro el tiro de esquina para el equipo blanco. Está listo el Chucho Bolaños. Vemos la imagen del Ramberbera que busca el área. Atención que el tiro de esquina será para Liga. Allí está Miller Bolaños. Camiseta 7 en el equipo Azucena. 0 a 0 en Ponciano. Le pega el Chucho Bolaños. Al primer poste. Buscaba esa pelota. Conectó el Ramberbera. Saque de arco. Saque de puerta para Melec. Se lamentaba el Ramber. La imagen de Mamita. Y ahí está volviendo el 20 de Liga Deportiva Universitaria. Mucha gente que está siguiendo la transmisión y que nos escribe a través del Twitter. La verdad que maneja muchísimas versiones en torno a este tema del cual hablábamos hace uno, Pablo, mientras vemos el cabezazo del Ramber. De la continuidad de Asad. Se ha dicho mucho. Lo cierto es que la versión que podríamos dar como oficial por parte del Club Atlético San Lorenzo, por parte de su presidente, es que Asad será el próximo entrenador del equipo de Boedo. Y tendría la posibilidad de sumarse el próximo 24 de mayo. Después, ¿cuáles son las condiciones? Si hay que pagar una rescisión. Si Asad, en teoría, no terminaría esta primera etapa con el Melec. ¿Quién sería el entrenador del equipo millonario? Seguramente son temas que se van a empezar a hablar con el mismo Asad o con Nassim Neme después de este partido. Sí. Y les doy unos datos de Omar Asad. Como jugador con Vélez, estuvo entre el 92 y el 2000 antes de su retiro por lesión. Con 108 partidos, 23 goles, para una media de .21 en cuanto a su rendimiento goleador. Pero lo más interesante, en Copa es quizás lo que se acuerda todo el mundo, ¿no? 16 partidos, 6 goles en Copa Libertadores. Allí la tiene Melec, señoras y señores. Carga Jiménez, luego de esta Jiménez, cruzó la divisoria. Jiménez arranca, busca el área. Jiménez engancha. Allí le quitaba la pelota a Cuchara Caicedo. Direct TV. Únicos con cobertura en todo el Ecuador continental. Pioneros en alta definición. Y estamos trabajando para traerte lo mejor en este 2011. Estamos en nuestro mejor momento. Suscríbete llamando al 1-800-885-555. Bueno, esta es una de las acciones que yo creo que se le escaparon a Fernando Hidalgo. Esta tal vez mucho más disputada, con mucho más roces que la anterior. Creo que se comió las dos faltas, Hidalgo. Esta a favor de Liga y la anterior de Caicedo sobre Jiménez, también fue falta que debió se encerrar. Bolaños, Bolaños, Bolaños toca Reasco por derecha. Neyser encara Reasco. Se le adelantó la pelota al simpático. Increíble dónde estaba Jiménez, ¿no? Hace menos de un minuto apoyó en un contragolpe. Ya estaba detrás de la línea de la pelota, tomando, como decíamos hace un rato, el sector en donde se mueve Neyser Reasco. Tapar las orillas, tapar las bandas para cuando se enfrenta Liga es fundamental. Hoy Liga ha insistido mucho por derecha, sin mucho éxito. Deberían insistir más por el sector de ganchos. Aquí está Méndez con la pelota, le pide Mena por derecha, Ángel Mena la baja, la tiene Mena. Mena con el esférico, lo está marcando el Beto Araujo, sigue el jugador Gaibor. Atención, toca esa pelota para la posición del jugador Méndez. Méndez, baite el centro a Méndez. La pelota pasó para Jiménez. Jiménez disparó al arco. Domínguez, atento, Seguro se queda con la pelota, menos palabras, más fútbol en la cancha de la Amazonas. Si ganamos hoy, prometo no pisar el estadio por un año. ¡Y ganamos! Sé parte de una misma pasión. Bainers Club, un mundo sin límites. Banco Pichincha, por su seguridad ha implementado el nuevo sistema de ingreso biométrico en su banca electrónica. No comparta con nadie la información que usted ingresó en el sistema. Banco Pichincha, en confianza. En Ecuador, Hino es Mamesa, porque Mamesa es Hino. Más de 70 años, la fuerza que mueve al Ecuador. Guayaquil, Quito, Ambato. ¡Más fútbol! Aquí está el menudo, atención, señoras y señores. Se viene Menéndez a punta, le piga. El derechoso de Menéndez y el arquero Domínguez se queda con el esferico, Andrés. Yo digo que hay ocasiones en las cuales las estadísticas reflejan mucho lo que se ha visto en un partido. Yo diría que hoy, a veces, ¿no? A veces no. En otras ocasiones tal vez las estadísticas son meramente ciertas coincidencias o detalles numéricos. Bueno, hoy en estadísticas yo diría que la paridad en la posición de pelota, la frecuencia ofensiva sobre un arco, los remates frontales sobre el pórtico de Domínguez van a reflejar que este primer tiempo el Meleco termina jugando mejor que López. Ram Berbera le pega la pelota, Ram Berbera. La pelota por la última raya. Abraza que de arco para el equipo millonario. Y darles otra igualdad absoluta, digamos, en esta igualdad que se ve en la cancha, no le da el mejor rendimiento en el Exista. Los dos goleadores máximos por cada una de estas camisetas tienen 12 goles. José Moreno para la Liga Deportiva Universitaria entre los años 81 y 87. Y Carlos Alberto Ucchi Juárez entre las temporadas 96 y 2008. 10 golaños, levanta esa pelota para Walter Calderón. Y en el fondo saca Fleitas. La busca Bagui. Bagui toca. La pelota deja el campo de juego, va a sacar Liga Deportiva Universitaria. La tiene Neisser Reasco. Con quien se enojó el simpático, Diego. Bueno, está enojado con todos sus compañeros, el que se enoja consigo mismo es el número 9, Mamita Calderón. No hay delanteros por si acaso a la banca de suplentes, a solo juvenil José Pavó. La pelota la maneja Liga, se viene ganchoso, veíamos la imagen del Turco Azal. Otra pelota de Liga, intenta de la Cruz Ulises que la toca al medio. El Beto Araujo, la pelota pasa por los pies del turco de Bolaños. Bolaños para el Gran Verbera, el paraguayo que toca. Llega Reasco por derecha Neisser, la mete al medio. La pelota es de Bolaños, atención carga Liga. Calderón de espaldas al arco, Mamita. Calderón está en el piso, va a sacar la pelota. Melec falta, infracción, habrá tiro libre para el equipo eléctrico. Quedó golpeado, Freitas Diego. Sí, quedó golpeado luego de esa barrida del Chucho Bolaños y reclama, Mamita Calderón, una supuesta falta. Si Emelé lo va a llevar a Liga de Quito a que tengan que constantemente buscarlo a Calderón, en ese sector y de espaldas al arco van a ganar casi siempre. Calderón no es un jugador que se caracterice por tener en sus principales fortalezas el juego de espaldas al arco. Algo que lo hace muy bien Barcos y que normalmente le puede servir a Liga cuando los partidos se cierran, sobre todo en ese sector por parte de los visitantes. Calderón lo que necesita es obviamente mucho juego de frente al arco rival. Por eso decíamos que a Chilier y Freitas lo están llevando muy bien a Calderón, lo están teniendo y muy pocas veces, me atrevo a decir que casi nunca, terminó ganando el 9 de Liga. Se viene Mena para Emelé, señoras y señores amigos de Teleamazonas, llega Mena. Pasó Mena pero la pelota se quedó allí, sacó al esférico la cuchara Caicedo, toca la pelota Liga Deportiva Universitaria, avanza Liga Deportiva Universitaria, como avanza el Ecuador con buses y camiones, vecinos de Maveza, porque Maveza es hino en Ecuador, Grupo Maveza, en Guayaquil, Quito Norte, Quito Sur, Ambato y ahora en Cuenca. Visítanos en Avenida España entre Chapetones y Alcabalas. Hino de Maveza, hombre golpeado en Emelé. Sí, el número 23, se trata de Menéndez, también está golpeado Reasco y Mamita Calderón. A Sal se ha pasado gritando, más veces la ha gritado al juez de línea que a sus propios dirigidos. Y reclama Menéndez, ahí está el simpático Neyser Reasco, 0 a 0 acá en la Casa Blanca, otra vez conversó el árbitro central con el asistente 1, Diego. Sí, que la amonese al menos verbalmente a Gabriela Chilier. Ahí está Miguel Hidalgo, se aleja de la escena Miguel Hidalgo, la pelota será de Liga Deportiva Universitaria, abre los brazos, el técnico Asada cae en la zona técnica de Melec, vemos la acción. Menos palabras, más fútbol en la cancha del Amazonas. Motos de buen desempeño, de gran aceleración y asombrosa resistencia. Motos para campeones, Motor Uno. Aunque no nos veas, siempre estaremos ahí, porque somos el mejor acero para la construcción. Andec, Fuerza Interior. ¡Más fútbol! Le pido a producción, si por favor me puede repetir la acción de Achillier, sobre todo porque me parece que el defensor de Melec llega bastante fuerte sobre Walter Calderón. Decíamos que ahí había un pequeño roce continuo ya. Esta es la tercera oportunidad que se encuentra entre Calderón y Achillier. Me parece que sí, debió haber por lo menos mostrado en amarilla Hidalgo al defensor de Melec. Acá en la mitad de la cancha también. A ver, Pedro Quiñones contra... Contra... El Ramber. El Ramber Vera. Está cerca Hidalgo, de frente a la jugada. Queda golpeado el Ramber Vera, el partido se paraliza acá en la Casa Blanca. Y empieza a caer en este tipo de jugadas bastante bruscas. Empiezan a hacer fila los replays para ver de qué manera se muestran. La cuchara pide Camilla para Ramber Vera. De dos vales Ramber Vera, Diego. Piden Camilla. Vamos a ver si se acerca o no a Camilla mientras la cuchara se acerca al oído. Y no se mueve. Perdón, Diego. Y perdón, Diego. No se mueve Vera. Y este es, como yo decía hace un rato, también es a lo mejor un signo de que sí le pegaron. Cuando te revuelcas es cuando menos adolorido estás. Pido la repetición, producción, por favor, de la acción de la primera falta. Que tal vez se le escapó. Vamos a ver. Esta es la acción. Ahí llega. Ahí está. Sí, la pierna derecha. El pie derecho. Es un toquetín. Pero lo suficientemente claro como para que el árbitro por lo menos lo haya amonestado. Me parece que fue como un impulso, ¿no? De tocarlo y se arrepintió, pero terminó pisándolo ligeramente. Y Bambita lo quedó mirando, ¿no? Exactamente. Ahí está, mire. Ahí está. Clarita. Muy buena toma. Espectacular. Espectacular. Muy bien. A ver qué pasa con el Ram Berbera. Se coge el cuello. Está gritando el Ram Berbera. Pide falta una tarjeta para el Pedro Quiñones. Dos minutos de adición, Pablo. Menos palabras. Más fútbol en la cancha desde el Amazonas. Más fútbol en la vía. Cómo a la mujer más quieres un plan banda ancha móvil con el doble de megas por seis meses, desde 19 dólares con modem incluido. Haz feliz a la mujer más importante de tu vida. Claro, más cerca, más claro. ¡Más puntos! Con un bote, no sancionan. Sí, señor. Otra pelota que está en campo del equipo. Millonario 0 a 0 en la Casa Blanca. Levanta la pelota Oscar Bambui. La busca Menéndez. Menéndez la tiene. Menéndez para Emelec. ¿Qué va a hacer Menéndez? Menéndez la toca. La deja para Gaibor. Gaibor abre la cancha para la posición de Angelito Vena. Mira la toca para Gaibor. Gaibor para Méndez. Toca bien Emelec. Ahí está el quinito. Méndez con la pelota. Linda pelota. Lindo esférico. Fulton. Pelota al área. En el corazón del área está dentro el arquero Domínguez. Muy buena la jugada de Melec. Está lindo el partido. Se transforma en un encuentro agradable porque Liga siempre va a ser peligroso. Es verdad que a lo mejor los hinchas de Liga no están muy conformes con el rendimiento que está teniendo el equipo de Bausa. Pero Liga tiene eso por lo menos dentro de su fútbol. La posibilidad de que aparezca una individualidad y que el partido pueda desequilibrarse. Pero la verdad que el visitante hoy está haciendo un buen encuentro. La gente reclama porque el árbitro ya lo vio al Ram Verbera y no lo va a centrar. Aquí vienes adelantado. Ahora sí. Atención con Hidalgo. Sí, quería parar la jugada para ver qué tenía el Ram Verbera. Entonces si saca la tarjeta es que fingía la falta. Amarita para el Ram Verbera. Y vamos a ver a Pedro Quiñones. Y vamos a ver. Ahí otro nace. Otro pequeño encuentro. Y vamos a ver por qué lo amonestan al Ram Verbera. Producción. Cuando ustedes lo consideren. Cuando la pelota salga de juego. Vamos a repetir la jugada que a criterio de Miguel Hidalgo. Verbera fingió una falta. Toca a Liga la pelota. Buscan por derecha Neisser Reasco. Está llegando Oscar Bagüí. Saca la pelota Bagüí. Y ahora Jiménez falta del Chucho Volani. Y tarjeta. La tarjeta amarilla, claro, para el Chucho. Tercera tarjeta amarilla del partido. Segundo en Liga, el 10, amonestado. Empieza a caer el partido, como decíamos, en una serie de jugadas innecesarias. Mucho golpe. Más allá del corte del juego, de que se detenga por las continuas faltas. Entonces, la realidad es que son jugadas que van ligeramente con un exceso de vemencia. La verdad que la gente reclama. Bausa no está conforme. Pero creo que Bolaños realmente fue con la intención de ir duro a la pelota. Entonces, lo que digo, Liga no tiene que caer en eso. Y me parece que se mezcla un poco la desesperación que hay. Porque el partido Liga no le encuentra el rumbo. Producción. Tenemos la jugada en la cual cayó el Ram Verbera. ¿Qué pasó con el cuarto retro, Diego? Bueno, que sigue conversando con todos. Con línea uno. El Edgardo Bausa ahora es el que reclama realmente que asar. Y, obviamente, el propio Bausa tiene mucha molestia con los árbitros. Ahí está. Bolaños con tarjeta amarilla. Tiro libre para Liga. Se va a acabar la primera etapa. 46 minutos. 46 minutos ya de la primera parte acá en Ponciano. Cero a cero de la cruz. Toca la pelota para Baraujo. Ahí está Norberto Araujo. El Beto Araujo dirige el pase. Vemos la imagen del Ram Verbera. Ahí está el 20 de Liga Deportiva Universitaria. Cuando carga Liga, amonestado el Ram Verbera. Está sacando esa pelota a Chilier. La banda arriba. Pelotazo que va al arco de Alexander Domínguez. El gigante con la pelota ya. Menos mal retrocedido al tiempo. Se complicó. Menos mal retrocedido al tiempo. Y con esta acción se van los primeros 45 minutos. Se acabó. Sí, señores. Se acabó. La primera etapa en la Casa Blanca. Cero para Liga. Cero para el equipo millonario. Final del primer tiempo. Se van los primeros 45 minutos. La verdad que han sido un primer tiempo de muy buen juego. Por lo menos intenso. Me refiero al desarrollo del partido. Después, ¿qué es lo que hizo Liga? ¿Qué es lo que hizo Emelé? Yo creo que están en orillas distintas. Emelé se va seguramente con la satisfacción de haber mostrado una cara. Mucho más interesante. Con menos errores. Más aciertos. Con más llegadas sobre el arco rival. Y un Liga que más allá que intentó, terminó siendo bastante inofensivo sobre el arco de Klimowitz. Que de no ser por un par de remates de media distancia y dos córners que ejecutó Liga, después hizo poco sobre el arco rival. Los jugadores se van reclamándole al árbitro central. Hubo problemas entre Pedro Quiñones y Ram Berbera. Ahí se boquillaron los dos. Sí, bueno, como unicales del cambio. El 24, José Valencia va a ser la variante que realiza Edgardo Bausa. En este segundo tiempo se va ganchoso el juvenil. Ahí está la variante. Entonces, en Liga. José Valencia, camiseta número 24. Al campo de juego. José Valencia por ganchoso. El número 24, José Valencia al campo de juego. Señoras y señores. Ahí está José Valencia. La variante en Liga Deportiva Universitaria. Esperamos a Melec. Le esperamos al equipo millonario. Cero a cero. Va a comenzar la segunda etapa. Melec a la cancha. Sin cambios, Pablo. Sin cambios el equipo eléctrico. Muchas gracias a Diego Almeida por la información. Allí está Melec en el campo de juego. El campo norte será para el equipo eléctrico. El campo sur para Liga Deportiva Universitaria. Acá en la Casa Blanca, en Ponciano. Va a mover la pelota el equipo Azucena. Aquí está Valencia conversando con el Beto Araujo. Salió ganchoso. Ingresó José Valencia con la camiseta número 24. Va a mover la pelota. El cuadro de Liga Deportiva Universitaria. La imagen del Quirito Méndez. Allí está el juez central, Miguel Hidalgo. El partido que va a comenzar. Está listo. La gente de Liga está allí. Mamita Calderón con el Chucho Bolaños. Atención. Va a mover la pelota. El cuadro de Liga. Veíamos a Domínguez. El juez Miguel Hidalgo. Todo en orden, Miguelito. Ahí conversa Miguel Hidalgo con sus asistentes, con el cuarto árbitro. Domínguez, el arquero de Liga. Ahora, Suérez. ¡Más fútbol! La orden del juez central, señoras y señores. El partido en marcha. Aken Ponciano perdió la pelota Valencia. Intenta Menéndez, quita el Ramberbera. Otra vez aparece en escena Pepe Valencia. La dejan para el pinto Araujo. Araujo toca esa pelota para la ubicación del patrón Jorge Iguagua. A ti se viene con balón dominado Jorge Iguagua. La mete a campo contrario. Bolaños con Mamita Calderón. Se cruza y marca. Se cruza y marca Fulton Francis. Habrá lateral en ataque para el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Ahí está el hinchado del equipo millonario. La hinchada de Belén aquí en la Casa Blanca. Toca de la cruz. La pelota está en zona de volantes. El patrón Jorge Iguagua. Miller Bolaños aparece en escena Bolaños. Toca corto para el simpático. Reasco con Miller Bolaños. La pelota hacia atrás. Atención que la tiene Liga Deportiva Universitaria. La cuchara Caicedo. El Beto Araujo. El Beto Araujo dirige el pase para Valencia. Valencia se viene para Liga. Valencia toca para el Beto Araujo. Intenta el Chucho Bolaños. Quita bien. Perfecto. Fulton Francis. Meréndez al piso. Falta del Beto Araujo. Tiro libre. Tiro libre para el equipo. Millonario. Acá en Ponciano ya se incorpora Meréndez Diego. Sí, una falta inclusive eso. No, no. Cuando chocaban los cuerpos de Norberto Araujo con el número 23, Cristian Menéndez. Sigue la tónica en la zona técnica de Melec, ¿no? Con el turco allí. Sí, conversa mucho. El cuarto árbitro con el turco Asad. Realmente, ¿qué más ha pasado hablando del turco con los árbitros que con sus propios dirigidos? Darles un dato importante de estos dos equipos cuando marcan primero. Tanto Melec como Liga Deportiva Universitaria son equipos que se distinguen en ganar partidos cuando marcan primero. Emelec en nueve partidos ha ganado los nueve, marcando diecinueve goles y recibiendo seis. Liga en los ocho partidos ha ganado los ocho, marcando diecinueve y recibiendo tres. Aquí está la acción anterior cuando Menéndez marcaba al Ram Verbera. Con un desplazamiento sobre la espalda de Vera. Sale jugando Miller Bolaños. La pelota la maneja Liga. Señoras y señores, el simpático la mete para Miller Bolaños. Bolaños por derecha. Bolaños en campo del equipo millonario. Y aquí Temelec la pelota. Toca el esférico a Ibor con el Crito Méndez de primera. La mete mal, sin embargo, Pedrito Quiñones. Mamita Calderón recupera. Se viene y se reasco peligro. Mamita Calderón se fue de largo. Walter Calderón recupere Melec. Va tocando la pelota, sin embargo, Liga Deportiva Universitaria. El Ram Verbera. Atención, la pelota la maneja Neisser Reasco. Reasco amaga. Neisser se queda, se duerme. Hacia atrás va la pelota el Ram Verbera. La deja para Jorge Guagua. Aparece para tocar la pelota Bolaños. Atención, entrega el esférico hacia atrás. Guagua, Jorge Guagua. Guagua en campo del equipo eléctrico. Bolaños la tiene. El Chucho se viene. Bolaños entrega para Ulises de la Cruz. De la Cruz con Miller Bolaños. Miller Bolaños con el Chucho. El Chucho arranca el Chucho. La toca, la deja para José Valencia. Allí está Pepe Valencia. Encara Valencia. Valencia no puede pasar. Hay falta que marque el juez de Ángel Vena. Habrá tiro libre. Peligroso para Liga Deportiva Universitaria. Andrés Guzmán. Bueno, Liga lo que intenta es asegurar más la pelota. Que los pases tengan menos margen de error. Ya que está de moda esta frase. Que tengan obviamente la posibilidad de equivocarse lo menos posible. Es decir, siempre entregar corto seguro al compañero más cercano. Tiro libre para Liga Deportiva Universitaria. Allí está Climo ubicando la barrera. La imagen del árbitro central, el señor Miguel Hidalgo. En la Casa Blanca empatan Liga Yemelec 0 a 0. Está listo el 4 de la Cruz. También aparece Bolaños. El tiro libre para el Chucho Bolaños. Atención, Kumba. Arriba sacó Climo con los puños. La pelota la busca otra vez el equipo millonario. Balón que se pierde fuera del campo de juego. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Claro. Más cerca, más claro para el equipo Azucena. La imagen de Climo. Quedó un poquito golpeado el arquero del equipo millonario. Se va a cobrar el tiro de esquina. Está listo el simpático. Meise Reasco. Centro que va a la área. Defiende esa pelota el equipo de Melec. Sale jugando el cuadro eléctrico. Intenta Jiménez. Quita Liga. Se viene el Chucho Bolaños. Queda en el camino. Menéndez. La tira de la Cruz. Urizas de la Cruz. Atención de la Cruz. Se acerca al área. No puede pasar. Pedro Quiñones le pone vemencia. Le pone el factor H. Pedrito Quiñones. La manda arriba. Se viene Melec. Atención. Trabaja con la pelota. El cuadro, Mena. Atención. Intenta meterse en el área. La pelota la saca ya Liga Deportiva Universitaria. Cuando Angelito la tenía sin pasar. Era bueno, Andrés. Atacaban tres. Alcanzaron a defender cuatro. Porque retrocedieron con mucha velocidad. Guagua, Araujo. Y colaboró también Valencia en eso. Definitivamente igual terminó decidiendo mal Ángel Menos. Ram Verbera. Bomba. Bien. Viene el arquero Clibow y se queda seguro con esa pelota. El portero del equipo millonario. Menos palabras. Más fútbol en la cancha de Telamazonas. Dale a la mujer que más quieres el mejor regalo. Un amigo kit de Claro que te devuelve el valor del equipo sin impuestos para hablar más por seis meses. Claro. Más cerca, más claro. Más claro. Más fútbol. Más. 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 Es Mavesa, señoras y señores, pelote en poder del equipo de liga, allí está De La Cruz en zona de volantes, la deja para Miller Bolaños, arranca Miller Bolaños, el 7 Miller Bolaños, deja la pelota para la posición del simpático Neisser Reasco, el patrón Jorge Iguagua, De La Cruz, balón dividido, De La Cruz, el Ram Verbera se le queda la pelota, el paraguayo la recupera, la toca para De La Cruz, sale y marca perfecto a Chilier, surge también Neisser Reasco marcando la pelota hacia atrás, lo acorre allí, la cuchara que hay cedo, no puede el patrón Jorge Iguagua, Tiro otra vez el equipo millonario, peligro, carga Melec, se viene el quinito Méndez, arranca el quinito entre dos al piso, falta fuerte, el tiro libre, tiro libre para el equipo millonario, el quinito Méndez, la tuvo para la zurda Andrés Gushmer. Y Melec está, yo diría, jugando tal vez con otro libreto tal vez momentáneo, que es esperar un poquito más atrás a Liga, que Liga se abra en ese sector e intentar encontrar al equipo de Bausa con mayores espacios, por lo menos han sido, las tres últimas jugadas han sido así, tanto diría yo que en muchas oportunidades se han encontrado en el mano a mano, si bien es cierto acá Méndez tenía que dejar a dos hombres en el camino, porque la aduana era Caicedo, pero el destino era Guagua, lo cierto es que Melec está teniendo la oportunidad de seguir llegando sobre ese sector. Va Pedro Quiñones, cobra el tiro libre, pelota arriba, la tocaba Chilier, bandera arriba, sí, estaba adelantado entonces el hombre del equipo millonario, pero anuncia peligrosamente cuando está vestido también Fleitas dentro del área, Andrés Gushmer, tiro libre en directo para el equipo de Liga. Vamos a ver la repetición, esta no es tal vez la mejor toma, sí para ver el movimiento de Fleitas, este es el centro de Quiñones y espaldas de todos, aparece Fleitas, estaba adelantado o han adelantado, estaba Fleitas, lo vamos a repetir, este es el momento en el cual se toma la cabeza, seguramente producción lo va a mostrar en el momento en el cual parte el pase. Habrá lanzamiento para el equipo millonario, hay un hombre golpeado de Melec, Diego. Si se trata de Pulton Francis, también le llama en línea 2 a conversar con Miguel Hidalgo, a pesar de que tienen intercomunicadores, algo quiere decirle en línea 2, y ahí levanta, era para tarjeta, le señala en línea 2, no sé si pueden ver ustedes, Miguel Hidalgo se acerca a corroborar porque a veces no puede entender bien por el intercomunicador. Ahí está, ahí parte el pase, y sí, está adelantado, es mínimo, pero está adelantado. Muy bien, Alvarado. A ver qué pasó acá con el juez central. Bueno, hubo un informe, se viene una tarjeta amarilla para el número 9 de Liga, cuarto molestado en el partido, tercero en el equipo local, esa tarjeta lo marca en línea 2. Amarilla para Walter Calderón, hay tiro libre para el equipo eléctrico, le pega la pelota, Clivovic, la manda a campo del equipo de Liga Deportiva Universitaria. Salti saca con golpe de cabeza a Guagua, la toca Reasco, la baja Miller Bolaños. Miller Bolaños con el esférico, le marcan 2 a Miller, le van a sacar la pelota, eso es lo que decía el turco. Eso es lo que decía el turco. Se viene la roja. Roja para quién? Roja para quién? La chichilla del equipo de Llamarito. Llamarito para quién? El fruto Jiménez que fue el que agarró al árbitro. Ahí puede cambiar la historia del partido. Y la verdad que es un detalle que no es menor, sobre todo porque es una expulsión que obligará a Emelec a perder tal vez cierto orden, cierta solidez en ese sector. Emelec, yo diría que una de sus principales fortalezas hoy fue estar muy bien ubicado, muy sólido en sus dos líneas de cuatro. El chichilla había hecho un buen partido, sobre todo al momento de anticiparse a Calderón cuando los jugadores de liga descargaban juego con él. Hay que también recordar que el chichilla ya tuvo una jugada similar en los primeros 45 minutos. Aquel pisotón que no vio el árbitro central. La amarilla se la marcamos a Calderón que fue la jugada que no se percató el señor Hidalgo pero que sí la vio el asistente número 2. Luego quedará para observar la jugada de Chirier. Acá es Jiménez, pelea la pelota, la termina ganando Vera. Y bueno, sí, hay un movimiento de la pierna derecha de Chirier. Ahí está. Es una jugada rápida y que yo diría que tiene que estar a juicio del árbitro. Pero es una acción de debate, es una acción polémica. Porque podría verse como un movimiento normal de intentar buscar... O esquivarlo, saltarlo por encima del jugador. No, yo definitivamente el tema pasa que si lo buscas, si lo que estás buscando es pisarlo o si en definitiva estás buscando pisar en el suelo. Es decir, hay un contacto ahí. No, 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 el contacto es evidente. Lo que está juzgando Hidalgo es que hay una agresión de Chirier. La intención de lastimarlo, la intención de golpearlo. Bueno. A ver, Amarilla. Sí, sigamos sumándole a Amarilla. Esta vez para Ángel Mena, el número 13. Es el sexto amonestado del partido, tercero para el equipo visitante. Pero son acciones totalmente innecesarias. Sobre todo porque la falta... Esta es una jugada fuerte. Ya la había sancionado. Ahí la sanciona Hidalgo. Y miren lo que hace Mena. Esto. Tranquilo. El peloto ya no está en juego. Por eso decíamos que esos errores en los cuales cayó Liga en el primer tiempo, ahora está cayendo en Melec. Incluso no te nota más, Diego, ¿no? Para Fleitas. Fleitas. Nuevamente por reclamos, por demorar el juego. A Chirier, primera baja para el Clásico. Atención. Claro, exactamente. Mandela arriba. Habrá tiro libre para el equipo... Para el equipo de Liga. Patricio Granja. Darles dos datos interesantes de esto, ¿no? El juez con el menor promedio de tarjetas en el torneo era justamente Hidalgo con 3.9. Hoy ya se desbordó. Y el otro detalle interesante. En el único encuentro que Hidalgo ha expulsado jugadores de manera directa, fue justamente el 20 de marzo en el MLEc 3 Independiente 1 en Guayaquil, donde expulsó a dos almas. El partido cayó en un pozo, no precisamente en un pozo de mal juego, sino en un pozo muy brusco, en un juego muy confuso. Definitivamente es el peor momento del partido. Cinco veces menos desgaste. Castrol. Castrol GTX. Atención que la pelota la tiene Liga Deportiva Universitaria. Sale jugando el Chuncho Bolaños. Ahí lo vemos al 10 de Liga. Bolaños que toca. La pelota que va a la posición del patrón Jorge Guagua. Guagua entrega para Miller Bolaños. Señoras y señores, se viene a Liga. Miller Bolaños. MLEc con 10 elementos. Fue expulsado. Gabriela Chilier. Miller al piso. La pelota dividida. Atención que la pelea Quiñones. Y ahora hay falta. Que marque el juez y va a ver tarjeta, me parece, Diego. Si no, no. No. Esta vez no. Tiro libre para el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Lanzamiento peligroso para el cuadro del pato Pausa. Hay algo que hay que reprobar en los dos equipos. Y es que los jugadores, por lo menos, no captan que el partido puede complicarse aún más para cualquiera de los equipos. El 50% de los jugadores están amonestados. Esta es la acción. Ahí llega el tiempo. Esta fue la primera falta. Se lo termina llevando fuerte. Totalmente. Junto. A Miller. Y esta no la pitó. Esta es la que pita. Siga. Ahí está el gesto de Hidalgo. Esto pita. Y termina pitando exactamente las pataditas de confianza que le da Quiñones. Con la intención, evidentemente, ahí de reventarlo con pelota y todo. Pero lo que no entienden los jugadores es que el partido se puede complicar. Está la mayoría con Amarilla. Tiro libre para Liga. Está listo el Chucho Bolaños. De la Cruz. Bolaños. La pelota no pasó. Impactó en la barrera. El rebote. La busca otra vez el equipo. Millonario mete el pecho. Gaibor la saca como puede. MNX se defiende. MNX se defiende. Está con 10 elementos. La tiene Domínguez. Domínguez toca para el Beto Araujo. Araujo entrega la pelota para la ubicación de la cuchara Caicedo. Y ahora el patrón Jorge Guagua. Guagua hacia atrás para Alexander Domínguez. Domínguez solo. Lo va a presionar el Crito Méndez. Allí está Alexander Domínguez. Pelota arriba. Campo del equipo. Millonario. La pelea mamita Calderón. La baja el Chucho Bolaños. La toca de la Cruz. Recibe Pepe Valencia. De primer el pase para la posición de Bolaños. Se viene el Chucho. Busca el área. Bolaños con Miller. Pasó. Mamita va a tocar. La pelota no pasa. Defiende. Bahuí como puede. El rebote lo busca Miller. Con Mena. Menéndez al piso. Y ahora otra amarita Diego. Para el número 23. Cristian Jiménez amonestado. Cuarto en el ex séptimo en el partido. Menéndez el 23. Empieza a complicarse el partido. Y Miguel Hidalgo ¿saben qué? Hay muchos que sostienen que las amarillas es la manera de que los árbitros no se les vaya el juego de las manos. Yo lo he visto mostrar muchas amarillas a Hidalgo esta noche. Pero no lo he visto dialogar en ningún momento con los jugadores. Y podría. Sería muy válido para él que pida tranquilidad. La verdad que la acción por la cual termina recibiendo. ¡Qué buena toma! Ahí está. El Beto con Fleitas. Y claro. Es la calentura del partido. El encuentro está en un punto de ebullición muy muy alto. Lastimosamente no en el aspecto futbolístico. Lo que es cierto es que a raíz de la expulsión ha sido un punto de inflexión para que el partido se desarrolle totalmente en campo de Melec. Pide tres en la barrera. Clivo. Otro tiro libre para el equipo de liga. Ahí está de la cruz. Está Bolaños. Va de la cruz. Va de la cruz. Le pegó. La pelota no pasó. El rebote y el balón que se pierde fuera de la cancha. Menos palabras. Más fútbol en la cancha desde la basura. Aunque no nos veas, siempre estaremos ahí. Porque somos el mejor acero para la construcción. Andec. Fuerza interior. Motos de buen desempeño. De gran aceleración y asombrosa resistencia. Motos para campeones. Motor uno. Ni la lluvia más fuerte podrá con Alurman. El tapagoteras original de Chopa. Más fútbol. Valencia rebote para Mena. Otra vez aparece Edizón Méndez. Allí está el kilito Méndez contra el Beto Araujo. Va a pasar el kilito. Dos le marcan. El Ramber Vera se tuvo que sumar allí para sacar esa pelota fuera del campo de juego. Bueno, por lo menos Emelec demostró en esta acción que si bien es cierto tiene un hombre menos, que tuvo que replantear el partido con una línea de tres agigantada o agrandada por la posición ahora de los carrileros. Mena por derecha y Jiménez por izquierda prácticamente armando una línea de cinco defensores cuando Liga ataca. Ahora que Emelec pudo soltarse en el ataque. Y ahí está el golpe de cabeza llegando Emelec peligrosamente. La buscaba Jiménez. Otra vez Menéndez busca el área. Menéndez es peligroso el equipo eléctrico. Menéndez va a arrematar el rebote. Le queda para el Chucho. Y ahí se viene la contra. Miren Bolaños. Busca al Chucho. Bolaños va a pasar. Va a pasar el Chucho. Se frena. Pone la pausa. La toca para Miller. Busca a Gamamita. Miller al piso. Miller. Limpio acento. Le sacaron la pelota a Miller. Otra vez Pleita. Rebotó en el árbitro. La busca a Liga. Se viene el Cholito. Quiroz. Atención. Cambio de frente. La pelota va de borde a borde. Reasco para Valencia. Valencia con el Chucho Bolaños. Bolaños con Valencia. Valencia está con el esférico. Carga Liga. Centro que Valaria. Mamita. Calderón. Pide en mano. Pide en mano los de Liga. Hubo un brazo abierto allí Andrés. Y me parece que sí. Como siempre digo. Me juego a lo primero que vi. Después. Por suerte. Nosotros sí tenemos repeticiones para observarla. Reasco. Reasco. Toca Liga. Se viene de la cruz. Busca la primera. Se entra. Calderón. Rebotó esa pelota. El esférico se va por la final. Habrá lanzamiento de esquina. Veamos. Ahí está. Te decía. Fleitas. Ahí está la mano de Fleitas. Y además ojo. Que la pelota viene picando. La mano de Fleitas va para arriba. Después va para abajo. Mano clarísima. La intención directa de Fleitas de querer jugar la pelota. La mano de Fleitas primero va hacia arriba. No tiene por qué bajar. Fleitas la baja. Y busca el contacto. Porque si la pelota pasaba estaba mejor ubicado detrás de él. Miller Bolaños. Ahí ya tuvo la pelota. Estadística de Dainer's Club. Más. La primera del segundo tiempo. Y dice que por campeonato. En este estadio. Solo Luis Miguel Escalada marcó goles con las dos camisetas. Un gol con Liga de Quito. Y cuatro goles. Con la camiseta del club Sport ML. Estadística de Dainer's Club. Un mundo sin límites. Más fútbol. Más cerca. Más claro. Se cobra el tiro de esquina. La pelota. Finalmente dejó el campo de juego. Abrazaje de arco para el equipo. Millonario. Acá estamos en la Casa Blanca. Patricio Oranga. Decirles nada más que en los tres encuentros en que Melec tuvo expulsados. Dos de ellos ganó. Y uno de ellos perdió. Ahí hay problemas entre Miller y Fleitas. Claro que sí. Se va a ir Mena, Pablo. El 13. Se va a ir Mena. Va a ingresar el Cholito Quiroz. ¿Sabes qué te iba a decir? Que Mena podía ser uno de los reemplazados. Pero llegué a pensar que tal vez, tal vez, de una manera momentánea, iba a ser otro cambio. Y seguir esperanzando en que Mena, que es un jugador rápido. Uy. Se viene Mena. Y ahí está Menéndez en el área, Menéndez, centro, peligro. Quirito, arrebató Quirito. Salvó, salvó, salvó. El patrón Jorge Iguagua sacó Valencia. Mete el pecho. Gaibor se acerca al área. Va a pasar. No pasó. Quitó la cuchara. Caicedo sale jugando liga. Se viene Bolaños. Qué lindo partido que tenemos en la Casa Blanca. Bolaños para Miller. El chucho de cabeza. Mamita Calderón que la levanta. ¿Quién la busca? El chucho. Está marcando por ese lado. Atención a la Jimena. Se viene a lojera. Ramberbera para Reasco. Ramberbera arranca liga por derecha. Ahí está el paraguayo. Pelotazo largo arriba. El centro llega a la posición de Miller. Atención, Miller Bolaños. Se sale. Va a tocar Miller. Va a meter el centro. Ahí está la pelota pasada. Llega de la cruz. Mete el pecho. Ulises. Ulises. Le quedó para la banca. La toca de derecha. Pelota para el Ramber. Centro al área. Corta Fleitas. Allí está sacando esa pelota también. Jimena es la pelota arriba. Va a campo del equipo de liga. Se pierde finalmente fuera de la cancha. Menos palabras. Más fútbol en la cancha de Teleamazonas. Ahí está el cambio. Sí, va a ingresar el número 7. David Quiroz ingresa por el reemplazante. El número 3, Ángel Mena, que sale con una tarjeta amarilla del partido. Sí, señor. Ahí está el cholito, Quiroz. En el campo de juego, Quiroz con el 7. Emelec va a reforzar la mitad de la cancha con esta variante. Seguramente le dará otro aire, como se dice, a un medio campo donde está trabajando mucho. Liga no le sobra claridad en su juego. Lo que sí es cierto es que ahora lo ha obligado Emelec a meterse prácticamente en los últimos 35 metros. El equipo de Azat luce muy atrás. Volanjos, toque hacia atrás. Neyser Reasco, Miller de la Cruz, arriba el bombazo. El bombazo de Ulises de la Cruz, arriba del arco, defendido por Climo. Menos palabras, más fútbol en la cancha de Teleamazonas. Si ganamos hoy, prometo no pisar el estadio por un año. ¡Y ganamos! Sé parte de una misma pasión. Bainers Club, un mundo sin límites. Son 105 años trabajando junto a nuestros clientes por un mejor Ecuador. Hoy somos uno de los 25 mejores bancos de Latinoamérica. Banco Pichincha, en confianza. El oro sigue subiendo. Conserva tus joyas. Y si necesitas crédito, ven a la yapa. Más plata por tu oro. Con el respaldo de Proinco. ¡Más fútbol! En este segundo tiempo, punto de inflexión, la expulsión de Achillier. Eso le sirvió a Liga para incluso jugar hasta con otra intensidad. Yo diría que el juego de Liga terminó luchando mucho y superando por momentos en el medio campo. A Emelec sin, insisto, tener la claridad que en otros partidos sí tiene el equipo de Bama. ¡Giménez! El zurdazo del vikingo. ¡Giménez la pelota fuera del campo de juego! ¡Saca de puerta para el equipo Azucena! Direct TV, únicos con cobertura en todo el Ecuador continental. Pioneros en alta definición. Y estamos trabajando para traerte lo mejor en este 2011. Estamos en nuestro mejor momento. Suscríbete llamando al 1-800-888-555. La tiene Clivo. Y se viene Marcos Caicedo. No estaba muy errada la idea que teníamos hace un rato sobre tener un hombre rápido como para aprovechar el contragolpe. Sobre todo tomando en cuenta que Liga puede abrirse. Liga cuando continúa el partido. Cuando Liga se siente con un gol cercano al gol. Y por momentos se puede descuidar atrás. No es un momento muy sólido el equipo de Bausa. Y seguramente eso es lo que intentará aprovechar con el ingreso del rápido y joven Marcos Caicedo. Sacó la pelota a Fleitas. Defiende Jorge Iguagua. Mete el pecho Oscar Bahuí, que está como central por izquierda. Bahuí la mete a campo del equipo de Liga Deportiva Universitaria. La tiene la cuchara Caicedo. El segundo avanza Liga Deportiva Universitaria. ¿Cómo avanza el Ecuador con buses y camiones? Zino de Maveza porque Maveza es Zino en Ecuador. Grupo Maveza en Guayaquil. Quito Norte, Quito Sur. Ampato. Y ahora en Cuenca. Visítanos en Avenida España. Entre Chapetones y Alcabalas. Otra pelota de Miller Bolaño. Se va Menéndez. Tocó junto un lateral para Liga. Se va aquí. El segundo cambio en MLX. Se va Menéndez. El 23. Ingresa con el 50 Marcos Caicedo. Acompañar un poco más en la salida. Pégate junto a Jiménez. Entonces le dijo el Turco Azar. Ahí está. Muy bien. Caicedo normalmente se tira sobre las orillas. Yo digo que a veces a Marcos se le complica eso. No solamente porque la línea en muchas ocasiones termina siendo como un marcador que te acompaña por donde vayas. Sino porque Caicedo cuando un defensor lo tiene muy medido termina por lo menos intuyendo mucho la manera en la cual él busca terminar las jugadas. A mí personalmente me gusta más cuando Marcos Caicedo se mueve más por el centro y que corre por las dos bandas. No es su posición habitual. No es un centro delantero. No estoy pidiendo que corra en esa posición. Pero seguramente ahora como referente del ataque de Emelec tomando en cuenta que los otros que quedarán por ahí merodeando el sector ofensivo serán Edison Méndez y David Quirós. Vamos a ver a un Caicedo que va a poner a trabajar a Araupo, a la cuchara y al propio Jorge Guagua. La pelota la va a sacar Emelec Fulto en la banda arriba. Atención que si pasa es buena, bandera arriba. Patricio Granja. Sí, además hay un detalle interesante en cuanto a la estadística de David Quirós jugando en este estadio. Cuando era jugador de Nacional terminaba él siendo un punto metido en medio de los dos centrales y lo repitió con San Paolo y ya con Emelec el año anterior en el partido que ganaron aquí 1 a 0. Acompañando a Jaime Lovines en torno. Menos palabras más fútbol en la cancha de Teleamazonas. ¡Motos de buen desempeño, de gran aceleración y asombrosa resistencia! ¡Motos para campeones! ¡Motor 1! Ni la lluvia más fuerte podrá con la lumbar. El Tapagoteras original de Choba. Aunque no nos veas, siempre estaremos ahí porque somos el mejor acero para la construcción. Andec, Fuerza Interior. ¡Más fútbol! Y Domínguez está con el esférico. Domínguez la saca. Allí la manda a campo del equipo eléctrico. Salta, pivotea Mamita. Calderón corre Miller. Sigue Miller. Sobre la última raya falta el ataque de Miller. Ahora tiro libre para el equipo millonario. Se va Neisser. A ver, Diego. Y el número 13 por el 18. El cambio, la segunda variante que ordena Edgardo Bausa. Muchas gracias, muchas gracias por la información. A Diego Almeida que está en la parte baja. Esto es lo que evitó como falta el juez central, Miguel Hidalgo. El tiro libre será para el equipo millonario. Ahí lo vemos a Fernando Hidalgo. Banda de capitán para Ulises de la Cruz. De la Cruz con la banda de capitán. Muy bien el dato. Perfecto. Aquí está saliendo Neisser, el simpático Reasco. Fernando Hidalgo al campo de juego. Y con esto el patrón que busca, Andrés. Bueno, lo cierto es que, bueno, yo diría refrescar. Seguramente Fernando hará la misma labor. Recordemos que el último partido que disputó Liga por Copa Libertadores frente a Vélez. Fue Hidalgo quien jugó en esa labor. Neisser estaba impulsado. Así que lo más probable es que lo veamos a Fernando Hidalgo abierto por derecha. Hoy Neisser fue bastante bien contenido por la gente de Melec. Fundamentalmente por la labor que tuvo en el primer tiempo Fernando Jiménez. Natín otra vez Liga Deportiva Universitaria. Son las 9 de la noche con dos minutos. Y seguimos 0 a 0 acá en la Casa Blanca. La pelota la tiene Klimovic. Miren al turco. Ahí en la zona técnica. Se enojó, se enojó el simpático y se cayó. Se enojó y se cayó el simpático. ¿No le gustó el cambio, Andrés? Sí, probablemente sea eso. No vi la reacción en el momento de la salida. Definitivamente ya cuando lo veíamos bajar ahí al vestuario. Estaba bastante fastidiado. Probablemente podría ser también porque las cosas no le han salido muy bien a Liga hoy. Aunque este es el cambio. El ingreso de Fernando Hidalgo por Neisser. Así como en el primer tiempo decíamos que Emelec hacía un buen partido. Lo dominaba Liga y jugaba mejor. En este segundo tiempo, tal vez Liga no alcanza un nivel superlativo con su juego. Pero lo que sí es cierto es que dejó de ser tan frecuente. Liga se adueñó mayoritariamente del control de la pelota. Y es ahora un poco más profundo el equipo de Bausa. Con sus complicaciones, con sus confusiones, con ciertas trabas. Sobre todo para superar la línea defensiva de Emelec. Pero al menos Liga ya tiene una cara más ofensiva. Atención que la pelota la maneja otra vez el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Se viene Miller Bolaños. Miller, Miller le pegó el derechazo de Miller Bolaños. La pelota dejó el campo de juego. Saca de arco para Emelec. Y con ese remate revisamos la última estadística de Lines Club en este primer tiempo. Y dice lo siguiente. Los máximos goleadores salvos en Casa Blanca ante Emelec son Patricio Hurtado y Ulises de la Cruz. Cada uno le marcó seis tantos al conjunto eléctrico. Estadística Diners Club, un mundo sin límites. ¡Más fútbol! La pelota que la va a sacar allí Liga. La imagen de José Valencia que ya retorna a su posición. La pelota la maneja otra vez el cuadro Azucena. Hidalgo, el Ramberbera. El patrón Jorge Iguagua. La pelota no la pudo parar el Chucho Bolaños. Esta mano fue menos intencional que la de Fleitas. Vamos a ver la repetición. La mano está abierta. Que puede ser mano, sí. Que el brazo impide el trayecto que tomaba la pelota y que podría beneficiar a Liga es correcto. Pero tal vez yo sí me atrevería a decir que Quiroz no tenía la intención de jugar la pelota con la mano. En su mano no buscó el balón como sí lo hizo la jugada de Fleitas. Ahí está Klimovic, el arquero del equipo millonario ubicando la barrera del cuadro eléctrico. Cuatro pidió, cuatro pidió. Vamos al tiro libre para el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Hay cuatro candidatos también en Liga. Bolaños de la cruz se quedaron los dos. Nada más ahí está el Chucho. Le pegó. Desvío. La pelota arriba. Se salvó el equipo eléctrico. Tiro de esquina. Claro. Más cerca, más claro para el equipo Azucena. La pelota se desvía en la barrera mientras el round dos continuaba entre el Rambert y Pedro Quiñones. Y vencido ya, caído sobre su sector derecho, Klimovic solamente veía como la pelota caprichosamente pasaba cerca del horizontal. Al cobro. Llegó el Rambert. Está listo el Rambert Vera. Centro que va al área. Allí la busca conectando de cabeza el seis Jorge Guagua. Se salvó el equipo millonario. Estaba allí la primera para Liga Deportiva Universitaria. Avanza Liga. Como avanza el Ecuador con buses y camiones. Hilo de Mavesa porque Mavesa es hilo en Ecuador. Grupo Mavesa. En Guayaquil, Quito Norte, Quito Sur, Ambato y ahora en Cuenca. Visítanos en la Avenida España entre Chapetones y Alcabalas. Aquí está la acción, miren. Y me parece que se le escapaba a Fulton Francis. Era el hombre que iba sobre la marca. Este es el tiro libre previo a aquel córner. Se viene Liga Deportiva Universitaria. Allí es Hidalgo. La metió. Llegó, llegó pero tarde. Mamita Walter Calderón. Abraza que de algo para el equipo millonario. Marquemos el tiempo de juego en la Casa Blanca. Tiempo de juego, 31 minutos. 31 minutos, etapa complementaria. La mejor tecnología en lubricantes. Castrol, Castrol, Castrol GTX. Va a sacar Klimovic. La pelota va a campo de Liga Deportiva Universitaria. Golpe de cabeza de la cuchara Caicedo. Busca la pelota, mamita Calderón. Atención que mete la pierna allí. Fleitas. La toca el Ram Berbera. La baja Fernando Hidalgo. Hidalgo dirige el pase para el gran Ulises de la Cruz en zona de volantes. El esférico pasa a la izquierda donde se ubica Pepe Valencia. Arranca Valencia. Valencia la toca. En la media luna saca el esférico Pedro Quiñones lateral en ataque para el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Tenemos 31 minutos, etapa complementaria. 0 a 0. Con la pelota está el negro José. Ahí lo vemos a Valencia. Saca la pelota a Liga. Miller Bolaños. El vetoraujo. El público se anima en la Casa Blanca. El vetoraujo toca. La dejó pasar perfecto Hidalgo. Se viene con el esférico Guagua. Ahí está el patrón. Apunta. Le pega a Klimovic. Dio rebote. Klimovic mamita que la mete. Miller que la baja. Bolaños rebote. Está sacando Fleitas. Emelec se defiende. La tiene el Quirito Méndez tocando. Cholito Quiroz. Quirito Méndez. Linda pelota. Quiroz que no la puede parar. Atención que saca la cuchara Caicedo. Veíamos la toma allí perfecta del patrón Jorge Guagua. La cuchara Caicedo. Otra pelota de Liga. Tocan los Bolaños. Balón abierto. La pelota en el área. Allí está Klimovic. Atento. Se queda con el esférico. Menos palabras. Más fútbol en la cancha de Trabazonas. Si ganamos hoy, prometo no pisar el estadio por un año. Y ganamos. Se parte de una misma pasión. Bainers Club. Un mundo sin límites. Banco Pichincha, por su seguridad, ha implementado el nuevo sistema de ingreso biométrico en su banca electrónica. No comparta con nadie. No comparta con nadie la información que usted ingresó en el sistema. Banco Pichincha. En confianza. En Ecuador. Y no es Mamesa. Y no es Mamesa. Marcos Caicedo para aprovechar una defensa muy adelantada. Y recuerden que es un jugador joven, rápido y que además está fresco. Ojo con los contragolpes del 50 de Melek. Diego. Hora de defender es lo que dice el turco Esad. Está conversando con Wilson Morante, el número 52. Morante va a ingresar al campo de juego. Allí está con la pelota. Caicedo. Caicedo por la zurda. Caicedo tocó hacia atrás. Peligro puede ser. Atención. Intente Melek la busca. El remato de Mendes. Sacodida. Sacodida. Una bomba que metió el Quirinto Mendes. Tiro de esquina. Tiro de esquina para el bombillo. Aquí la tenemos Andrés. Muy bien lo de Edison Mendes. Sobre todo por cómo controló esa pelota. Y cómo amagó. Cerquió hacia un costado. Y metió el derechazo. La verdad que Domínguez también ha que darle su mérito. La pelota se fue cerrando. Y termina en un tiro de esquina. Buen partido de Edison Mendes el día de hoy. En el primer tiempo. Controlando el fútbol de Melek en este segundo. Por momentos controlando los tiempos. Ya que liga Domínguez. Allí la mete Gaibor. El tiro de esquina. Claro. Más cerca. Más claro. La pelota la busca otra vez. Liga Deportiva Universitaria. Toca por bajo. Pero mal la hizo. Ahí Valencia. Pablo. El 10. Se va a ir Mendes. Se va a ir Mendes. Muy bien Diego. Muchas gracias por la información. La pelota la maneja otra vez el equipo millonario. Muy cansado. Sí, muy cansado. Sí, ha corrido muchísimo. Gaibor no la pudo dominar. Lateral defensivo para el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Cambio. Saca la cuchara. Cambio. Sí, sale el 10 por el 52. La tercera variante en Melek también se aliste. El Paturrutia con el 8 en Liga. Se aliste el Paturrutia en Liga Deportiva Universitaria. La variante en el equipo de Susena. Ahí lo vemos al Kirito Mendes. Hace poco metió una bomba a Kirito. Que desactivó perfecto allí el arquero Alexander Domínguez. Va sacando esa pelota Valencia. Está listo el Paturrutia. El Betonaujo con Valencia. Allí está el Paturrutia. El técnico de Liga Deportiva Universitaria. Señoras y señores, amigos de Televazonas. Amigos de DirecTV. De Televazonas Internacional en la Casa Blanca empatan. Liga y MNX 0 a 0. Toca Valencia. De la Cruz la mete para el Chucho Bolaños. No la pudo parar. El vikingo Jiménez. Se va a ir Ulises, Pablo. Se va a ir Ulises de la Cruz. Se va a ir de la Cruz. Tenía que sacar a uno de los volantes centrales. Entonces, llegué a pensar que podía sacarlo al Ram Verbera por el tema de la amarilla. Pero lo cierto es que, bueno, va a sacarlo a Ulises el Patonaujo. Toca Bolaños. Recupera perfecto Fleitas. Fleitas toca la pelota para Gaibor. Por derecha Gaibor. ¿Qué va a hacer? Se va a escapar. Corta marcando el Beto Araujo. Pedro Quiñones. David Quirós. Quiñones la levanta. Sale jugando otra vez el equipo millonario. Atención. Está listo por ese lado. Bagui tocando la pelota al medio. El Cholito Quirós. Quirós se viene. Dos le marcan. Balón dividido. Falta que marca Hidalgo. Tiro libre para el bombillo. Cambio. Sí. El último que le quedaba al Gato Bautz. Se va al cuatro Ulises de la Cruz con el ocho. El Patu Rutia cambia nuevamente también la banda de capitán. Ahora la tiene Norberto Araujo. Muy bien. La felicitación para Edison Méndez. Muy efusiva. Mientras los dos técnicos dan indicaciones. En el fondo, Azat. Como deja la cancha entonces. Allí lo vemos a Ulises de la Cruz. La imagen también del turco Azat. Entonces ingresó el Patu Rutia con el ocho. En el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Hablando de técnicos, Diego nos comentaba que llamó mucho la atención la presencia de Carlos Tenorio. El demoledor está hoy en Casablanca. Pero la realidad es que también están aquí en la suite presidencial. Que no le identifico muy bien por lo menos. Pero le pido al director de cámara, si es que se puede a lo mejor observarlo. Ver al profesor Reinaldo Rueda. Que está acompañado del profesor Fabián Bustos. Juntos llegaron al estadio Casablanca y juntos están observando este partido. Aquí está Liga. Hidalgo cambia de frente. Atención. La baja metiendo el pecho primero. Aparecía en acera. El Chucho Bolaños. La toca para Miller. No. El Chucho prefiere el pase al medio. Buscaba al Patu Rutia. Defiende Jiménez para el equipo. Millonario. Pelota arriba. El Petoraujo de cabeza hacia atrás. La deja pasar la cuchara Caicedo. Sale el gigante Domínguez. Toca para el patrón Guagua. Allí está Guagua. Ahí lo vemos a Reinaldo Rueda. Ahí está el profesor Reinaldo Rueda. Sobre el costado izquierdo de la pantalla. Y sobre el costado derecho el profesor Fabián Bustos. El técnico o ex técnico del Deportivo Quinto. En el centro el preparador físico de la selección. Se viene Miller Bolaños. Carga Liga. Peligro. En el área Miller. Toca. Ahí está el Chucho. Está sacando muy bien esa pelota a Morante. Y Morante encontró una posición bastante cómoda. Se viene Caicedo. 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 En cara a Caicedo. Caicedo. Atención. Peligro. Rebató. Sacó. Sacó. Domínguez. La pelota se salvó de milagro. Liga Deportiva Universitaria. Reclaman fuera de lugar. Vamos a ver. Y vamos a pedirse a la producción lo que decía hace menos de dos minutos. Ojo. La pelota no parte todavía. Vamos a verla de nuevo. Cuando parte el pase. Vamos a ver si es que está adelantado. Pero vamos a seguir. Veamos la repetición como termina. La gambeta, el amague y el derechazo. Le pega con la manca como dice. Ahí está otra vez Emelevo. ¡Pagol! ¡Gol de Marcos Caicedo! ¡Miren lo azar! ¡Gol! ¡Millonario! ¡El turco! ¡Lo festeja! ¡A todo pulmón! Y la hinchada eléctrica se levanta en la Casa Blanca exactamente. ¡A los treinta y nueve minutos! ¡Treinta y nueve minutos! ¡De la etapa complementaria está el turco! ¡El turco! ¡Y el festejo eléctrico! ¡ML1! ¡Liga Deportiva Universitaria 0! ¡Lo hizo! ¡Caicedo lo hizo! ¡Caicedo lo hizo! ¡Caicedo! ¡Aquí nos tenemos Andrés Gullsberg! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Métanle un marco definitivamente! Segundos atrás decía le pegó con la manca y le pegó con la derecha en la acción que generó aquel lateral. Ahora engancha y el juvenil del cual hacíamos referencia constante. Habíamos repetido en algunas oportunidades, ojo con Caicedo, es un chico joven, talentoso, rápido y está fresco. Saca un zurdazo. Me atrevería a decir que no solamente es uno de los goles más importantes de Caicedo, sino tal vez uno de los mejores. Sobre el final, un Emelec con 10 jugadores. Un Emelec que se defendió con bastante orden. Que tuvo que cambiar el libreto a raíz de la expulsión. Y que por momentos se vio dominado por un Liga de Quito que nunca lo terminó exigiendo como normalmente lo hace Liga. Pero que lo metió finalmente dentro de su campo. Termina marcando un gol que podría ser clave a menos de 5 minutos del final. Séptimo gol de Marcos Caicedo con la camiseta de Emelec. El debut en este torneo 2011. Sí señor. Atención. La pelota es de Liga Deportiva Universitaria. San Quidalgo gana Emelec 1 a 0 en la Casa Blanca. Gol de Caicedo. Toca Liga el Beto Araujo. Miller Bolaños, menos palabras, más fútbol en la cancha de Telamazonas. Aunque no nos veas, siempre estaremos ahí. Porque somos el mejor a 0 para la construcción. Andec, Fuerza Interior. Motos de buen desempeño, de gran aceleración y asombrosa resistencia. Motos para campeones, Motor 1. Ni la lluvia más fuerte podrá con Arumán. El Tafagoteras original de Chopa. ¡Más fútbol! Ahí está el Cholito Quiroz en el campo de juego. Miren. Y aquí, bueno, la falta es fuerte. La falta es fuerte. Lo que pasa también que a Quiroz ahora le conviene quedarse ahí. Cinco minutos si puede. Y la verdad que todavía hay repercusiones sobre el banco de Meleca a raíz del gol. Pocas veces lo vi tan efusivo a Omar Azat. Igual manera. Le digo algo, Diego Almeida. Entró a la cancha, ¿no? Sí, sí, Diego. Diego, te digo algo. Más allá de cualquier figura que vayamos a elegir, te pido que ya te muevas y te ubiques muy cerquita a Omar Azat. Que le pidas, por favor, sus impresiones del partido. Y fundamentalmente, primero que hable un poco del juego. Y después que le preguntes puntualmente si va a dirigir o no al San Lorenzo de Almagro a partir del 24 de mayo por las declaraciones del presidente Carlos Zapto. Y acá el cuarto árbitro está pidiendo que se retire el micrófono ambiental de la cancha. Situación realmente que no la entendemos, no la comprendemos y la rechazamos, Andrés. Sí, sobre todo porque en el fútbol mundial se manejan este tipo de cosas. En las transmisiones internacionales, en este mismo estadio, que es el que más partidos internacionales ha albergado en los últimos años, la verdad que no hay ningún problema. Vedores de la Confederación Sudamericana de Fútbol, árbitros, FIFA, nunca han tenido ningún tipo de problema. No comprendemos por qué la decisión del cuarto juez. ¿Y qué pasa en el túnel de Belén, Diego? Hay problemas con la policía porque están lloviendo también objetos contundentes, hay botellas, aunque son plásticas, pero tienen líquido. Además, claro, provocó un poco también el turco Asad con el festejo, pero la policía rodea es por eso, porque sigue atacando y hasta hay un hombre golpeado que es uno del cuerpo técnico de Belén. ¿Cómo se llama el cuarto árbitro, Diego? Es Marco Mena. Marco Mena, atención con este nombre, Andrés. Muy bien, ahí está. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos, nuevamente. A Marco Mena que se acerca al túnel de Melec. Diego, te recomiendo en serio que te muevas porque conociéndolo seguramente a Asad, probablemente lo que quiera hacer es automáticamente irse hasta el vestuario y sería importantísimo destacar las palabras del técnico azul. Fundamentalmente, más allá del partido o de cómo termine Pablo, es por el futuro de Asad. Que sea él quien finalmente pueda revelar y pueda descartar cualquier tipo de teoría, vamos directamente a la fuente. A ver, acá se acerca ya el árbitro de la contienda, miren el festejo de Clivo con el turco, Omar Asad. El gol de Marcos Caicedo y el festejo de todos los eléctricos. Melec 1, Liga 0, DirecTV únicos con cobertura en todo el Ecuador continental, pioneros en alta definición y estamos trabajando para traerte lo mejor en este 2011. Estamos en nuestro mejor momento. Suscríbete llamando al 1-800-888-555. Aquí está el patón Bausa, brazos cruzados del técnico de Liga Deportiva Universitaria. Pelota arriba, menos palabras, más fútbol en la cancha de Telamazonas. QBE, Seguros Colonial. Dale a la mujer que más quieres un plan banda ancha móvil con el doble de megas por seis meses desde 19 dólares con modem incluido. Haz feliz a la mujer más importante de tu vida. Claro, más cerca, más claro. ¡Más fútbol! Variantes en ese sector. Mejoró en algo en este segundo tiempo en sus movimientos. Mejoró en algo, diría yo, la cara de Liga. Sobre todo a raíz del punto que fue la expulsión de Chilier. Pero termina ratificándose lo que viene sosteniendo Bausas algunos partidos. Estamos con problemas ofensivos. No solo para meterla, pero solo para anotar, sino también para generar acciones de gol. Ahí está el turco. Tres minutos más, Pablo, mientras lo van a retirar en camilla a Marcelo Feitas. Muy bien. Avance, Meleco. El turco avanza el Ecuador con buses y camiones. Y no te Mabeza. Porque Mabeza es sino en Ecuador. Grupo Mabeza en Guayaquil. Quito Norte. Quito Sur. Apato. Y atención. Ahora en Cuenca. Visítanos en Avenida España. Entre Chapetones y Alcabalas. Mabeza es sino en el Ecuador. Miren lo que hace el turco. Una bicicleta. Ahí el pulgar arriba. El turco está contento. Gana el equipo millonario. El partido paralizado. Decirles en esta para del partido que este es el primer gol aquí en este estadio que Liga recibe en los últimos 15 minutos de juego. Este que le acaba de marcar a Melec. Que es el cambio de su tercero como visitante en el mismo lapso. Le sacan a Feitas. Se Diego. Se sale Feitas y obviamente se para inmediatamente. Este con nueve momentáneamente el MLE. Va a sacar la pelota el equipo millonario que gana 1 a 0. Más puntero que nunca el equipo del turco Marasat de la Copa Credit Fee 2011. Intentaba Gaimor. Toca la pelota el Pato Urrutia. El Ramberbera. El pase por derecha para Fernando Hidalgo. Hidalgo se viene para la Liga Deportiva Universitaria. Hidalgo se entra al área. Clivo. Cuando Mamita buscaba arriba. Falta contra Clivo. Kimowicz. El partido se vuelve a paralizar. Habrá tiro libre para el equipo millonario. Lesionado también Walter Calderón. Andrés. Me parece que el choque de Calderón fue posterior al contacto con Kimowicz. Vamos a ver. Ahí terminan tocándolo dentro del área chica. Y después es el hombre de Melec. Quien termina golpeándolo, por decirlo de alguna manera. Llevándoselo por delante. Y hay un contacto sobre el abdomen de Calderón. Ahí. Y Fulton Francis. Ahí. Claro. Me mete un agaso. Amarita. Para Fleitas. Supuestamente fingiendo la falta o demorando el juego. ¿Fleitas? ¿No tenía Amarita Fleitas? No. Creíamos que le había sacado una amonestación verbal. Fue nada más. Hay nada más. Correcto. Ahí está Fleitas en el campo de juego. Tenemos ya exactamente 47 minutos. 47 minutos. Etapa complementaria. Melec 1. Liga Deportiva Universitaria 0 en la Casa Blanca. Bueno, ahí está el amonestado Marcelo Fleitas. Y si bien es cierto, Melec ya tendrá una baja por suspensión para el clásico que es Achillier. Dentro de todo este mar de tarjetas que mostró hoy Miguel Hidalgo. Tal vez al que más estaban cuidando de las amarillas era Javier Klimowitz. Que es el que llegaba a este partido con 4. Saca Klimowitz. La pelota va a campo de liga. De cabeza. De cabeza. La toca así otra vez el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Atención, avanza. Liga Deportiva Universitaria es como avanza en Ecuador con buses y camiones. Hino de Maveza porque Maveza es hino en Ecuador. Grupo Maveza en Guayaquil, Quito Norte, Quito Sur, Ampato. Y ahora en Cuenca. Visítanos en Abril de España entre Chapetones y Alcabalas. Dijo que se va a jugar un minuto más Miguel Hidalgo de los tres que dio en primera instancia. Seguramente por la para que tuvo a raíz de aquellas jugadas que determinaron las amarillas. Finales. Ecuador Grupo Maveza en Guayaquil, Quito Norte, Quito Sur, Ampato. Y ahora en Cuenca. Visítanos en Abril de España entre Chapetones y Alcabalas. Se acabó el partido. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Rose quién dedica el triunfo? A todo, a todo, a mi familia, a todo. ¿Estás listo, profe, para ir a San Lorenzo? ¿Es verdad? Estoy disfrutando de esto. Dejame acá. Cinco puntos de diferencia, con liga. ¡Sí, contentísimo! ¡Ocho al Quito! ¡No me importa, estoy re feliz! ¿Se va a quedar listo? ¡Sí, lo vamos a ganar también! Ok, gracias, don Juan. ¡Vamos, profe! Se ve emocionado, ¿no, el turco? Emocionado el turco, a San. Bueno, seguramente, con la euforia de todo este tema, llegará el momento de la cabeza fría, el análisis de toda esta situación externa directamente al partido, que probablemente cambie el momento de lo que decía el turco a San.